¡Qué fuerte! ¿Te acuerdas de ese tiempo? ¿Pueden sacar de la página web la foto mía de Telemundo de Mañana? No, pero aparte, de Telemundo de Mañana me fui hace cuatro años y la foto mía sigue estando. Pero ahora me fui de Telemundo ya, ni siquiera estoy en esa empresa. A ver, se podría modificar. Se complica porque se hace la ancora. Sí, sí. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Ir a jugar al papi fútbol era una motivación extra porque eras compañero de Benguechea y ahí regarás. Eran como técnicos adentro de la cancha y Benguechea, ahí me encontraron que Benguechea el día que llegó, dijo, yo no pateo ni tiros libres ni penales. A los 20 días estaba pateando todos los tiros libres y todos los penales. Se acababa los ojos, la familia, todo, todo. A la sociedad, al deporte. Dijeron, la felicidad es que hacen paso a los toros y vos sabés lo que es paso a los toros, dijeron. No, no, perdón, 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 perdón. Yo lo voy a mandar, no voy a decir que fue mi hermano el que dijo eso. Pero yo no fui y Mariano López tampoco. Fui yo, perfecto, perfecto, perfecto. No tengo razón, perdón, perdón. Perdón, pero para, para ya me querés clavar con toda la gente, después se lo toro en contra y no digerás. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. ¿No te diste cuenta que en estos últimos meses te acompaño en todo, te temimo, te cuido? Bueno, pero me decís, es como si te dijera para ir a robar un banco, más o menos. Bueno, pero la verdad, te dejo que hayas cualquier disparate. O sea, que hunda ese programa. No, y siento que para mí me son... ¿No viste todo lo que te soporté yo en estos 10 años, Jorge? Ay, perfecto. Bueno, si vamos adelante, pues es seguro, sino la gente... Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta descacharrante edición radial. Quiero referirme a comentarios de Jorge Carlos sobre el atlético cerro. Uh-huh. Usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Un grande fefo. Cuando lo vi salir de la emisora con un gorrito de visera, con una mochila con onda y un skate. Y para mí, eso es el perfil que buscábamos para un operador. ¿Desde dónde venís en eso? No, en realidad vengo en bondi. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Tiene una desprolijera, cuidado. La barba esa está muy bonita. Tiene una barba. A medio crecer, pero cuidadita, que se me afeite acá. Claro, claro. Eso, ¿pa' qué? ¿Pa' qué el mordijón? Y tenía el pelo muy largo. Desde ahora y hasta las 18... ¿Puedo hacer una pregunta, vos que tenés más años acá? Sí, sí. ¿No hay ninguna salida directa al auto desde el estudio? No, yo te diría que te inmoles ahora. Sí, sí. Es una buena noticia. ¿Es un suicidato que te marca? Fue un gusto conocerte, Mariano. Es una buena noticia para los fanáticos del jazz, que Aldi Meora tenga una segunda función en este vídeo. Acá en Sun Sun, ¿eh? Sí, Meora. Un honor haberte conocido. Mandíbulas batientes en el diálogo. Nada, ¿por qué? No, no, tranquilo, como siempre. Muy tranquilo, con la alegría de vivir que me caracteriza, ¿verdad? Casaca nueva, Jorge, ¿no? Le regalo a unos muchachos. Es un programa de radio, llama Cuatro en el fondo. Ah, mira. No, fueron a participar del millón y me regalaron la camiseta ahí. Y le damos suso, ¿verdad? Una linda camiseta. El cuatro es un número que me simpatiza. A mí también, es uno de mis números preferidos. Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu número preferido? El seis o el cinco. El cinco o el seis, ¿y vos? Cuatro o seis, o si no, el catorce. El catorce. ¿Números que usaron que los hayan caracterizado en su carrera deportiva? El cuatro. El dieciocho. El dieciocho, usted lleva muchos años al bifuto el dieciocho. Y eso, y después cuatro dieciocho y catorce también. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, viejo, que me cambian los micrófonos? ¿No te estás escuchando mal? Por eso te estoy cambiando el micrófono. ¿Qué sé yo? ¿Ahora estoy mejor? ¿Se auriculares que te lo ponés? No, no, pero no me estaba escuchando tan mal yo. ¿Ahora cómo estoy? ¿Bien? No, tampoco. ¿No? ¿No crees este? No. Viene brava la mano. ¿Ahora sí? Perfecto. Muy bien. ¿Vos, Pablo? ¿Números que te hayan caracterizado? No, ninguno, en realidad, porque como juega en todos los puestos. Como era espantoso, era polifuncional. Entonces jugaba de cualquier lado. Pero habitualmente, por influencia de O'Neill. Pasa que ahora, como está de moda, parece que lo dijera para la... La seis. Jugaba con la seis. Pasa que casi siempre jugaba de seis también. Claro, entonces coincidía. Pero vos lo hacías que era... Te tocaba la seis, pero vos lo decías que era como un homenaje. Pero la empecé a usar, claro, cuando en principio empecé a jugar de cinco y jugaba con la seis. Después pasé a hacer seis y ya quedaba como normal. Claro. ¿Jugaste de cinco? Sí, era habitualmente, sí. Muy discretísimo. Discretísimo, ¿no? Pantoso. No, no, tremendo. Porque yo prefería la línea porque la línea te limita a la cancha, ¿no? Claro. Pero en el cinco tenés que tener todo. Es clave. En un cuadro amateur, el cinco, es el... En un 4-3-3, es la mitad del centro del equipo. ¿Vos, Jorge? Claro. ¿Qué caso? La diez. Siempre la diez. La diez, papá. Que vos un diez de la década del 60, ponés el 50. Yo te da, medias bajas, short fajado, así, marcando paquete y marcando glúteo, y después, menos despliegue. No, un diez. En línea, ¿no? Un diez, la verdad, un diez al estilo Juan Román Riquelme. Con el mismo despliegue, el mismo conocimiento del juego, la misma técnica. Permanentemente el pase de haga, ¿no? El pase de haga, el pase entre líneas era mi especialidad, ¿verdad? Entre el zaguero y el vago, por arriba de los zagueros. Un jugador exquisito, López. Y en el básquetbol a seis. ¿Vos disfrutabas más de la estocada que el gol? Por supuesto, el pase de gol es mejor que el gol. Yo muy parecido, muy similar al estilo Carrasco del juego también, a JR, ¿verdad? Mucho más, este, casi, comparando con Riquelme, no nocivo para el vestuario, ¿verdad? Un líder positivo, un líder, este, motivador, un motivador nato, ¿verdad? Sí, pero no, no generabas problemas en los compañeros, por el tema de compromiso. No, 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 no. Del entrenamiento, ¿no? No, de ninguna manera, digo, ya después, mi carrera se desarrolló básicamente en el fútbol amateur, ¿verdad? Yo te digo, Jorge, ¿sabés qué? Por ejemplo, que el ocho compañero tuyo te dice, dale, peñe, corre, cuando te tiene el pase en profundidad y vos arrancás y te quedás. Me mataste, le digo. Yo te digo a vos diciendo, correr, corren los burros. No, 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 no. Ahí aplicaría más la frase del bambino. Corré vos que dormiste toda la noche, pibe. La veía más por ese lado. Che, ¿sabés que estaba leyendo la tapa de la revista? Pero para que te iba a decir algo y me olvidé. Estaba leyendo la tapa de la revista Barcelona, que es una revista de humor, y es durísima con los uruguayos, pero no hay que tomarla tan a la tremenda, porque de eso se trata, de humor, ¿verdad? Porque creo que hay gente que está reaccionando mal, me decía Federico Montero, que en las redes sociales muchos uruguayos están reaccionando negativamente, pero en realidad hay que tomarlo como una chance a esto. A todos. ¿Eh? A todos reaccionan negativamente los uruguayos. En las redes sociales se reacciona mal a todos, ¿verdad? Podés ganar dos millones de dólares, igual te dicen, ah, si la robaste, pero tú, no pese a nada. También están reaccionando negativamente. La red social es algo complicado. Con esto, sí, es nefasto. Y hay gente que está fustigando esta tapa de Barcelona y capaz que no entienden que es con humor. La revista argentina se burla de Uruguay por el diferendo por UPM y titula Uruguayos Chotos con Mujica en la tapa con una calza rosada. Dice así, en la tapa se ve al presidente uruguayo vestido de calza y con esa leyenda que dice Uruguayos Chotos y después la bajada del título de tapa es esta. ¿Por qué los hermanos del paisito vecino se empeñan en contradecir la idea argentina de que son copados y buena onda porque fuman porro y abortan e insisten en contaminar el río Uruguay con desechos químicos y los festivales de rock con bandas de mierda? Las calzas de Mujica, ¿una nueva provocación celeste? La revista anunció su tapa con el siguiente tuit. Esta es la tapa de Barcelona 290. Desde esta noche en todos los kioscos, vos. Y ahí está la tapa, Jorge, mirá. Pero fuertísimo con las bandas uruguayas, ¿no? A mí lo que más me valió fueron las bandas uruguayas, nada más. Sí, sí, sí. Hasta puedo estar de acuerdo con todo lo que dice. Qué bravo, se pudrió de nuevo, Jorge. Porque el otro día sabés que Jaume me dio, hablo de Eduardo Jaume, que estuvo acá. No, no, estuvo Diego. Diego, 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 perdón. De Diego Jaume, que estuvo acá, que después incluso nos quedamos charlando. Y me metió un bichito más ecologista que yo. A mí me gusta respetar el medio ambiente, pero... Y tenés razón, le di a la papelera. No sé si tuvieron que hacerse la papelera. No, acá siempre dijimos algo. Yo nunca voy a querer una planta de celulosa cerca de mi casa. En mi barrio no la quiero, la quiero lejos. Que le jodan los de Frevento, que le jodan los de Bochup, pero claro. Pero claro, que la ponen a casa frente. Se matás. Ahí salgo a manifestarme. Y es lo mismo que lo que... Si la ponen frente a casa, salgo por la vacarme. Lo que se ha ido con lo de... Lo que pasa es que fue tanta bronca a los ambientalistas, que no te importaba ya cuál era la causa, ¿no? En la que ya... Que ya te la... Pues yo me... No sé, no sé por lo que estás peleando, pero me voy de punta contra vos. Ya me... No, lo voy a joder. Porque si vuelven a joder con el pedido insólito de que la única solución es que corran la planta como quien corre un auto... Ah, pero ya es absurdo el pedido. También es absurdo. Claro, pero es que hay que ponerle ruedas a una planta, ya está funcionando y correrla. Y aparte de otro tema, el hecho de que el gobierno argentino vaya a la Corte Internacional de Justicia es absurdo también. ¿Cómo vas a ir a la Corte de la Haya porque el gobierno uruguayo decide autorizarle a una planta que aumente 100 toneladas su producción de celulosa? O sea, me está jodiendo. La Haya va a decir, pero esto es joda. Con los problemas que debe tener la Corte de Justicia, un diferendo más por esto cuando la planta ya está y labura y produce. Ahora la Argentina iría a la Corte de la Haya porque Uruguay autoriza el aumento de la producción. No es para ir a una Corte de Justicia eso. Se soluciona a otra manera. Pero bueno. No, pero... Así estamos. Volviendo a la etapa de la revista Barcelona, lo más duro es para con las bandas de rock, que tienen un éxito ahora en la Argentina, que aparte son bandas que nosotros por lo menos queremos mucho. No, supongo que estar hablando de las bandas grandes uruguayas, de Austá, de Avela. Y están entre las más populares de allá. Por supuesto. Las tres entran en las diez primeras lejos. Sí, sí. Las dos. ¿Cuál es la pasión? Están nombrando al cuarteto ya. El movimiento del cuarteto en la bolsa. Sí, el cuarteto anda tan bien allá. Muy bien, Andrés. No sé si entra entre las diez más populares como la vela y no te va a gustar, pero está muy bien el cuarteto allá. Pero la vela y no te va a gustar, está entre las diez bandas más populares argentinas. Sí, probablemente capaz que... Y no hasta en novena y décima, ponerte bien. Sí, sí, claro. Y eso fue medio fuerte, porque yo calculé que eran bandas queridas allá. Pero creo que aprovecharon todo y lo metieron adentro de la bolsa eso también. Ahora, en la etapa del próximo número te mete a Natalia Oreiro también. Ya entra todo, me parece. Sí, situación incómoda para los uruguayos cuando se pican estos términos. Los uruguayos que están allá, ¿no? ¿Allá? Ah, se caigan de la rica. Yo creo que sí, ¿no? No, igual creo que la enferma del uruguayo... Mirá que la vez pasada llegó un límite que estaba complicado el tema allá. Se había puesto pesado. Gente pedía alejarse, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tabaré, Ramón habló con Puch. Esa declaración fue terrible. O sea, ya consultando la disputa bélica. Pero para mí al uruguayo le salta el gil si le cortas los cuentos. Claro. Esa es como que te pincha en el huevo. Yo lo único que pido es que para el fin de semana de los días 18 y 19 de octubre no me corten el puente que une Paisandú con Colón porque se pudre todo. Es el fin de semana que tienen con Rafael. Vamos con gente pesada, que se puede enojar, y yo no quiero problemas en la frontera. Pero cruzó gente pesada, ¿no? Mirá que el equipo que se está armando, Jorge, es Pesuti, Pesuti. Diego Tavares, por ejemplo. Sí, sí. Sí, no. Hubo barras de fuego que pasaron de pesado. Sí, la gimnasia fue que pasaron de pesado. Un peaje, ¿no? Había un peaje en su momento. No, y aparte, yo creo que más que la de cortar los puentes, que está bien calienta, yo creo que lo que más le calentaba al uruguayo era esa cosa de pesado con la que hablaban los argentinos. Porque seguramente a los que vivieron por ahí les jodió a un antes que corten los puentes. Pero acá el Montevideo ya estaba caliente con la actitud. Por eso ya no era un tema de por qué se está peleando. Si tienen razón o no tienen razón. La forma ya se transformó en el centro de la discusión. No, y los ambientalistas, hasta en este programa, ¿verdad? Que hablaban un paro con un tono de violencia y dispasión. Todo mal, todo mal, todo mal. Les hacían una pregunta cuestionándolos y ya era ofensivo. Y volverá todo eso. ¿Sabes qué? Yo creo también que hay en los ambientalistas y algunos que tuvieron su momento de fama y que ahora le están, le dicen, ahí está la mía de vuelta, volver al tapete, ¿no? Ellos dicen que van a la ruta este fin de semana, pero no a cortar de una. Van a la ruta a movilizarse al costado, pero es muy probable que haya algún corte sorpresivo. También yo creo que, andás a ver, pero volverán con la misma fuerza, porque ya es una cosa que está instalada, ya es parte de la vida. Ya si son 100 toneladas más, 100 toneladas menos, no sé cuántas son, 100 toneladas más. 100, 100. De 1.100 a 1.200. Claro. UPM había pedido de 1.100 a 1.300 y Mujica autorizó de 1.100 a 1.200. La mitad de lo que ellos pedían. Igual, UPM agradeció hoy en un comunicado. No es que la planta de celulosa dijo, uh, no, ¿por qué no autorizaron todo? No, no. UPM agradeció a la planta en un comunicado y dijo que, aparte, se compromete justamente a hacer ese enfriamiento que solicita el gobierno uruguayo. Y va a invertir en eso. ¿Y todos los informes? ¿En qué quedaron todos esos informes? No, lo que pasa es que los informes están. O sea, están distintos, depende de quién lo lea. El tema es que vos podés hacer una lectura del informe que da como que, obviamente, la calidad del agua del río Uruguay ya no es la misma, porque evidentemente que no puede ser exactamente la misma si metiste un emprendimiento celulósico. Pero lo que alega Uruguay es que esa contaminación mínima, que siempre tiene que haber, no ha generado ningún impacto ambiental. Y Argentina saca del informe lo negativo, las cosas que están peor, y te asegura que sí, que la planta está contaminando el río Uruguay y que eso genera un impacto en la calidad del agua del río. Pero bueno, está, depende de quién lea esos informes. El tema del decanato, ¿no?, del fútbol uruguayo. Sí, sí, sí. Una discusión interminable. Bueno, para mí lo más impactante de todo es que se llame, se apellide Bahillo y el intendente de Guayaguay. Eso te emocionó, ¿no? ¿Y es algo de Jorge Bahillo? No, pues se escribe distinto. Hay una H ahí en el del argentino, no en el nuestro Jorge. Bueno, aparte hoy Timerman le respondió en radio a Mujica, porque Mujica ayer en el quincho de Varela, en una cena, después de haber informado lo que contamos ayer acá en las noticias de segunda pelota, en el quincho de Varela, en una charla más informal, ¿Quién está? Dijo, bueno, él, su esposa, Raúl Sendik, Fernández Huidobro, había varios dirigentes. Este, eh, dijo, durante la charla, dijo, genera más fósforo el tajamar de mi chacra que UPM. Y hoy a Timerman... Eso es al topo que lo tuiteó, uno de los seis que estábamos. Uno de los presentes lo tuiteó. Y hoy Timerman... Pero qué temita con los que van limitados a la chacra ahí, ¿no? Hoy ya todo se filtra, Jorge. No, pero no se pueden aguantar, tener una comida íntima, esa cosa de... No, pero no era tan íntima, vos ves las imágenes, eran muchos invitados. Una comida que tiene más de veinte personas ya no es íntima. Bueno, ya tenía mucho más de veinte. Depende de los veinte que sean. Y bueno, y hoy le preguntaron al canciller argentino sobre ese tema y dijo, bueno, que Mujica se preocupe por su chacra, entonces. Ya está picadita, Jorge. Y yo creo que Mujica no le tiene que responder a Timerman porque Mujica es un presidente. No. Mujica tiene que decir, no, no, yo a un canciller no le respondo. Yo le respondo a la presidenta, no puedes ir para abajo, ¿entendés? Yo creo que Mujica lo primero que tendría que hacer es saber quién fue el que y te voy a llamarlo y decir, pero usted, no sea nada, muchacho. Como siempre me sale. Te salís de la vaina por imitarlo siempre, Jorge. No sea malo, muchacho, ¿me sale? He descubierto una beta de imitador. Tremendo. Ese es fuerte, es fuerte. No sé qué piensan ustedes. Voy a hacer un espectáculo de standard. ¿Cuáles son los personajes que sacás mejor? Bueno, me sale muy bien, Mujica. No, a mí para mí sale mejor. Charlie y el profe Peñeruá te sale fantástico. El profe Peñeruá. A ver, Charlie. No, no es tanto radial, es más bien visual. Claro. Charlie. Más visual. Charlie es... Hacémele un poquito acá. No, Charlie, no. O sea, hago mucho, bueno, la verdad. Te hago Charlie, si querés. Say no more. Bien, Jorge. Capaz que tenés que hacerlo un poquito más extenso. Un poco más largo, ¿no? Voy buscando. Lo mío es más bien de frases cortas, ¿viste? Me encanta, a vos esta nueva faceta. Sí. Y aparte la estás empezando Volcán en Yo y Tres Más. Sí, claro, claro. Lo estoy tratando de masificar, ¿verdad? También te puedo hacer un Jorge Traverso. A ver. Así está el mundo, amigos. Pero creo que lo de Rómulo es más digno. Claro. Jorge está horrible. Empezá a meterle un está bueno. Ese es bien de Traverso. Está bueno. Está bien. Así está el mundo, amigos. Vamos a hacer yo. Bien. Capaz que tenés que poner un poco más de tono Traverso en la voz, porque te quedó muy parecido al de Charly. Más pausado, hermano. Pasa que no te vas a concentrar. ¿Sabés lo que no aprendí todavía? Cambiar de un personaje al otro, como te hace el grosor. El quiebre, el quiebre, claro. No te puedo hacer nada, hermano. Tengo que concentrar. Entendido. Nada, pasa que la gente te tendría que estar mirando. Vos pones cara de Charly, aparte. Que eso es fundamental. Claro. Bien, Jorge. Te quedo mucho mejor ahora que en la anterior. Sí, porque si me cortas, a lo mejor. ¿Cómo quedas? ¿Dices un qué? No, en las entrevistas dice... Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y ahora la despedida de Subrayador. Está bueno. Bien, perfecto. ¿Y la despedida del noticiero? Así está el mundo, amigos. Vos, me salió cara de Traverso. Es cara de Sugar. Pero medio amaracado salió la versión de Sugar. La verdad que a mí, de verdad, a mí me encanta descubrir cosas nuevas de mí a esta altura de la vida, ¿verdad? Y bueno, creo que puedo hacer una carrera como un mito. Sí, me sorprendí. Me tené para adelante ahí, ¿eh? Acá dice... Muchachos... Chau, chau, joregat. Chau, joregat. Pablo. Sí, sí. A ver. Pa, no está muy parecida a la carcajada. Capaz que es un riesgo imitar la carcajada. Imitalo hablando. Físicamente estuvo bien, porque hiciste el movimiento. Como para atrás, como para atrás. ¿Cómo es esa? A ver, se me lo va a decir. Bueno, no, me tengo que... No, 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 esa no, antinatural. Está, este es un personaje que estoy probando, un personaje. Y piña, esos que se llaman amigos que no te mientan, te salen como al orto las invitaciones. No, eso no, no voy a entrar en los... Federico, imitame un Federico Montero cuando llama por teléfono a un entrevistado. A ver, dale, dale, dale. Fue de ahí. Espérate, decime que querés ser el entrevistado. El entrevistado... Ah, ya te... No, no, el entrevistado ya te digo. Es para uno difícil. No, no, pero vamos con uno bien complicado. El invitado es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. El tipo que es reacio a estas entrevistas. Dale. ¿Sos Galeano, Mariano? No, si no, más difícil todavía. Yulisa Reynoso, que no quiere venir. Que hace un año estamos en el puesto 20 para entrevistarla. Siempre hay 19 adelante con Yulisa Reynoso, con la embajadora de Estados Unidos. Hola, Yulisa. No, mirá, nosotros hablamos de acá. Disculpadme la boleta. ¿Nosotros hablamos de aquí de segunda pelota? Pero te llamo por lo siguiente. Hoy, a las 5 de la tarde. Por eso. Te mató, te mató, pues. Te está diciendo como que lo llamás en el día. Claro, mal ahí, mirá, se indignó. Se indignó. Lo tuve que avivar yo, ¿no? Se indignó, se ha dado cuenta. Yo, bro. ¿Cómo que salió de ese bien? Está, perdón. Fuiste iriente ahí, con Federico. Fui cruel. Hola, Yulisa, ¿cómo estás? Mirá, ¿podemos invitarte hoy a la entrevista semanal? No, no están acá, Gonzalo. ¿En mis bolsillos? No, lo pasé yo nunca. Vamos a explicarle a la gente. Yo la llave de mi auto nunca la guardo en el bolsillo. Por eso, las minas son esas que están ahí. Gonzalo no encuentra la llave de su vehículo y no se puede retirar. Bueno, hablando de nuestros hermanos argentinos, ¿saben qué? Leí en el País del Domingo un artículo de Gabriela Abaz, que me pareció interesante para comentarlo aquí en nuestra audición, sobre una chica que en breve viene a Montevideo y que le han dado la publicidad de punta. De una forma obscena, pero bueno, lo requiere y lo merece porque es una... ¿Violeta? Ya estrella. Correcto. No, no, es un tema... ¿Qué pasa con Violeta? ¿Sabe la historia que escuché el otro día? No sé si la puedo compartir, pero que tiene que ver con esto, Pablito. Sí. De una muchacha que se partió el cabo... Bueno, no sé si la puedo compartir, pero es medio confidencial. ¿Qué? No, no, no. ¿Pero qué tiene que ver con Violeta esto? No, parecido con los otros que son los One Direction. Ah, One Direction, claro, que viene en el año que viene, y ya de mayo ponele, y ya la publicidad hace meses que corre. Y la venta de entradas también. Bueno, Violeta, este artículo salió en la sección domingo porque viene en breve a Montevideo a hacer teatros de verano que ya están recontra agotados, ¿no? Creo que para uno quedaban entradas, ¿no? Y cuenta la historia, está muy buena la historia. ¿Es argentina, ella? Es argentina, tiene 16 años. ¿Es de la onda, es de las producciones de Cris Morena? No, es de Disney. ¿Hija de quién es? Es un personaje de Disney. ¿Sabés hija de quién es? De Stoesser, el director de Biomatch, ¿se acuerdan? Sí. ¿De Alejandro Stoesser? Cuando sea en ritmo del control. Martina Stoesser se llama la chica. ¡Pah! Que a los 16, a los 14 años, el padre le dijo un hecho artístico, uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Porque ella aparte se había criado en estudios de televisión, ¿no? Claro. En esa época. Mirá, vos no sabía que era la hija de este tipo. Pero esto es una tija que sale de una comedia. No, ella tomaba... Mientras voy ojeando el artículo, voy comentando, ¿no? Recuerden que es del País del Domingo. Pero tomaba clases de teatro y canto, pero como que quería arrancar y los padres decían que no, que era muy chica todavía, ¿no? Otro, ¿saben quién escribe las canciones? El mismo que escribió mi vieja Papo. ¡Pah! Es verdad. ¿Mira? Pero Papo no escribía sus canciones, ¿no? Algunas sí, pero esa en particular no. La historia llega en un momento, 14 años, el padre, Alejandro Stoess, el que nosotros más conocemos más que a ella, le pregunta si se anima a cantar unas canciones para un proyecto que él tenía pensado para Disney. Y ella le dice, ¿para qué si ustedes no me dejan trabajar? Papá, rebelde la aburrisa. Fue ahí y dijo, bueno. Ten a malcriada, te lo digo ya. Y el padre dijo, hacelo solamente si te divierte. Cantó, hizo un demo con la banda de un primo casero. El padre Stoess la llevó a Disney. Y la productora se interesó por la chica que cantaba, porque hace un año buscaban a una protagonista del estilo para una serie juvenil que llamarían Violeta, ¿no? Y ahí fue que arrancó, ¿no? El tema es impresionante. Van dos temporadas que salen Disney Channel, ¿no? El programa es número uno en... Vienen los países, ¿no? Argentina, Chile, México, España, Turquía y Rusia. En Italia el furor es tal que el primer capítulo de la segunda temporada se preestrenó en cines. En Inglaterra la llaman La Nueva Madonna. La obra teatral... Este es el dato que a mí mismo me impactó. La obra de teatro que realizó hasta hace poco en el Gran Rex hizo 77 funciones, agotando localidades con semanas de anticipación. En 15 días vendió 250.000 tickets, superando el récord que tenía Sandro y los Rolling Stones. Es un descontrol, ¿no? Qué salado. Un desconche de 16 años. Eso implica que recaudó unos 8 millones de dólares solo por entradas del teatro y al precio oficial, sin contar la reventa, donde las entradas llegaban a quintuplicar el puesto, el precio, el precio, perdón, ¿no? Así pasó en varios de los países. Las entradas en el detro de verano, el 2 de noviembre están agotadas hace meses, quedan para el primero. El sitio de Facebook del Club de Fans tiene más de 40.000 seguidores, en Uruguay solamente, y se agota el merchandising. Bueno, en los puestos de feria que hay afuera del Gran Rex había, recaudaban 2.500 dólares diarios cada uno en día de función, ¿no? Estamos hablando también de una torta ideal. Los tres discos de Violeta son cuadruple platino en Argentina. O sea, estamos hablando de una maquinita de hacer plata en todos los rubros que se te imagine, es taca, 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 no paran de contar, ¿no? El tema es cómo afecta a esta guacha de 16 años que tiene un hermano y dos padres, ¿no? El padre ya es el productor. Claro, a ver, eso fue una puerta grande que se le abrió, ¿no? A ella. Si no tenía talento, no funcionaba, pero el hecho de ser la hija de Stoessel, la abrió seguro. La llevó a la reunión de arriba en Disney, ¿no? Exacto, varias puertas se las abrió el padre. Bueno, Disney... Sí, bueno, pero está, se las abrió, pero la botija... Si no tenés ángel, no caminas. No, obvio. Disney le pidió que no usara más brackets para corregirse el teclado, se le pidió que se lo sacaran. No va más a... no estudia más, cursa el liceo en internet. Qué orgullo para el profe Geyeravide, ¿no? Sí, señor. O sea, él la saca, llegan ahí, llegan a ir a un liceo, a un colegio, como dicen en una centina, la sacan loca, ¿no? No sale a bailar y solo ve a sus amigas cuando su ajetrea de agenda se lo permite y en su cuenta, dice el artículo de Gabriel Abbas, del banco tiene mucho más celos de lo que podría gastar. Ya. Increíble, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Yo creo que está terrible, lo que voy a decir es una eterna discusión, pero demasiada fama así para una chiquilina, así es como... ¿Sabés si se complicó la vida pasada? La reina de la vida, ¿no? Bueno, pasa mucho... Ojo, más arruinada la tiene... Van a aparecer los mensajes y dicen, más arruinada la tiene... Está claro. ...de botija que tiene que pedir a la... Está bien. Pero pasa mucho que cuando no tienen cabeza y no saben manejarlo, llegan a la adultez con problemas. Muchos de estos personajes de Disney, que son construcciones de Disney, ¿no? O sea, y varios terminan descarregados. No, y éxitos infantiles y adolescentes de todos lados, o sea, en Disney no terminan... Terminan descarregados. Porque es un mambo que esa da, no la podés procesar, tengas la madurez que tengas. Después, bueno, cuenta el artículo también que los Martín Fierro, que ganó un par de premios, la fustigaron porque se había hecho un vestido que ella misma se puso y lo diseñó. Entonces parece que la complicaron. ¿Por qué la fustigaron? No, 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 la gente. Ah, qué. Los programas, pedorros. Pero que la dejen vivir a la chiquilina. Le encajaron y después también, parece que antes del teatro era tal la presión que vomitó de nervios y después, bueno, dice, reflexionando sobre cómo le cambió la vida a Violeta, Martín Astuysel reflexionó. Lo que más me cuesta es lo que sucede con la prensa que opina de todo. Yo no me meto en la vida de los demás. Otra cosa difícil admite es cuando se dice que ella es un ejemplo para los más chicos. Eso me genera mucha responsabilidad. No es algo que le pase a cualquier chica de 16 años. Y bueno, después agrega el artículo que su círculo víctimo son las amigas de toda la vida, unas pocas, un padre protector, una madre compañera de giras, y el hermano cuida, que parece que ya es modelo y que desfiló para Kevinson en Argentina. El hermano está re tranqui, ¿no? El padre con la hermana está del otro lado, ¿no? Eso le puede dedicar a disfrutarla. Seguro que cuando Tinelli vuelva a la tele, a una de las primeras personas que llegas a esta chica, ¿no? Supongo, porque creo que sigue siendo amigo de Astuysel, ¿verdad? Sí. Eran íntimos con Tinelli. ¿Verdad que le va a salir un huevo llevar a esa chica? Ya sé, pero la debe conocer de la cuna, casi. Pero Tinelli, ella no necesita a Tinelli. Es verdad. No, pero te dio por la amistad con la Tinelli. Yo no sé si no es producto de Telefe, aparte ya. Sí. Aparte de Disney, obviamente. Sí, después siempre era de Telefe, cuando Tinelli se fue de Telefe. Y después el Tinelli sigue trabajando en Telefe, ahí con Genevich, mirá. Sí, sí. Sí, bueno, después también busqué un poco más de información para no solamente necesitar esa noticia, y acá encontró un artículo que dice que, claro, cada paso que da es noticia. Por ejemplo, hubo una polémica porque se hizo un tatuaje. Claro, una figura así, se saca un moco y ya es un escándalo. Claro, todo repercute. Se hizo un tatuaje en la muñeca con la frase All you need is love, y en las redes sociales le pegaron y le apoyaron. No, no. Después se tiñó... Ahora ahora con las redes para una piba de esa edad, ¿eh? Se tiñó el pelo para una producción que hizo una fotógrafa llamada Dolores Gortari. Se tiñó el pelo de tonos violetas y azulinos, dijo que no va a ser permanente, pero la discusión entre los fans se hizo presente. Estoy leyendo el artículo, ¿no? Y bueno, después también nombran varias cuestiones. Es muy bonita. Es una chica muy linda, que capaz que tiene la garra cuando pegue la bajada un par de años se rompa y ahí sí la roncauce, ¿no? En Buenos Aires está tapizada la ciudad en algunos sectores con esta chiquilina. Yo me enteré de su existencia cuando fui a Buenos Aires, creo que con ustedes, con Segunda Pelota, que estaba empapelada la ciudad en teatros y cosas. Y ahora el fin de semana pasado que fui, también. Es una celebridad en Argentina ya. Bueno, y acá los niños uruguayos están como locos con ese recital. Todas las nenas de más o menos, no sé de cuánto, de ocho por ahí, están como locas pidiendo a los padres que les compren la entrada, que aparte no debe ser muy barata, ¿no? Yo conozco familias que no consiguieron entrada para acá y se fueron a Buenos Aires a verla. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, esta buriza, una buriza, por darle un beso al póster, se fracturó el caballete. Ah, ¿sí? Fue con tanta demencia, ¿sá lo que está? Se dio con una pareja. Bueno, si una banda uruguaya mete un gran regs, estamos hablando de que un grupo, yo fui, por ejemplo, fui a los James and Kings y metieron una función. Y no llenaron, por ejemplo, ¿no? Y está 77 al hilo. Y capaz que si le daba de punta, le podía darle hasta 200, ¿no? Sí, sí. Una enfermedad mental, ¿no? Che, muchachos. Más que el tío Aldo. Sí, Jorge, te agradezco el tío. Yo no me ve también, yo no soy goleta, no tengo un padre. Él escucha a tío Aldo y se acuerda. No, pero justo hoy jueves, ya tengo la camisa puesta. Hoy vuelve y se acaba en octubre. Sí, seguro. No llega a noviembre. ¿Pasa hasta el último jueves de octubre? Sí, llegamos, sí. Pero la idea es que las 5 de octubre, los 5 jueves que quedan, que son los de octubre. Así que el que hoy está en octubre... Porque aparte después el tío Aldo, noviembre, diciembre, tiene que atender tantos puestos que se le complica la agenda, ¿no? Sí, está bravísimo. Bastiendo récord, ¿no? ¿De qué? De esta temporada. Temporada, fin de noviembre, diciembre, 2013, ¿o puede ser récord? ¿Este año? Sí. Sí, este año. No fue la vez de más funciones en Movie Center porque el primer año... No, él está hablando de shows particulares. Fin de año. No, no. Difícilmente sea mayor que el año pasado. El año pasado fue récord. Sí, sí. Pero apenas más que algún año anterior. Viene parejo. Vamos. ¿Y hace cuántos años ya de esto? Bastante. Y se arrancó... ¿Show particulares, decís? ¿Privados? Sí, así está esta cosa. La primera fue gracias a un oyente una despedida de soltero a mediados del 2007. ¿El amigo mío? Claro. Si el oyente... Ahora, el oyente que de alguna manera te incentivó, te llevó vos que estabas medio reacio, se va a casar y dice... Pablo, te acordás que yo... Ya está casado él, pero igual... No, pero ponele que venga y te dice... Mira, cumplo 5 años en el casamiento y me gustaría homenajearte y me parece que por lo que yo hice por vos, me gustaría que vengas a hacer un juego gratis. ¿Qué le decís? Te hago un descuento, pero... De ninguna manera. No, no, puede ser. Aparte, ¿sabes que esa persona que te descubrió y que fue la primera en contratarte, es un escándalo, me falté igual para llegar a ese extremo, me faltan unos cuantos años. Cuando el tío alto llega a tener un asesor económico... No, ahí ya estamos. Ahí cuelgo la peluca, ¿no? De el gran éxito de las últimas dos décadas. Ahí por lo menos empieza a tener vida social de vuelta, a ver a mi familia, a mis amigos, que ya lo he dejado de hacer, pero... Aparte fue el primer show que fue el peor de todos. Que vos no querías cobrarle, ¿te acordás? No, fue un pochón, no fue una vergüenza. Ese fue... Hubo tres shows vergonzosos, creo, de no sé cuánto llevo, que fue el de Buenos Aires el año pasado, que fue un escándalo. Ese volviste, te vi, ese te vi volver... Fue siniestro. Te vi volver golpeado, como pocas veces. Es el primero, esa despedida de soltero, que fue infame, de una empresa, aparte eran compañeros de una empresa. Y después hubo uno más también, un cumpleaños de 15, hace poco, ¿eh? Porque aparte ahora, claro, alguno piensa que ya está. Y la gran ventaja, que tiene al menos, al menos es la que yo siento, es que, te das cuenta, yo todas las semanas me doy cuenta que no soy nadie, gracias a los eventos estos. Porque uno dice, ah, trabajo en Océano Canal 12, soy una figura. Llegás y la mayoría de la gente dice, y te quieren ir. Y sos un ciudadano que, es la primera vez que estás frente a ellos, que te están conociendo. Y ahí es más difícil hacer reír. Bueno, porque te vas a mantener siempre en cero. Y cada cosa es nueva. Es como cuando te apareciste en Buenos Aires, que la gente no te conocía. Claro. Acá hay fiestas que te apareciste y la gente no te conoce. Abundante, sí, claro. Al final, es más, yo escucho cuando me estoy yendo, dice, ¿quién le da este? Ay, no sé, el de Canal 12. Y mucha gente empieza a enterarse. Ah, mirá, ni idea. Está bien, ¿no? El horó. Che, muchachos. Che, Pablito. Bueno, entonces vos, como representante del Tibaldo, estás informando que los que quieren ir a ver el show de Andermuy, tienen que apurarse porque los últimos jueves son los de este mes de octubre. Sí, señor. A las 21 horas. En punto. Quiero mandarle un abrazo grande a Jim, Jimmy, que es un muchacho de Rocha que hoy fui a visitar ahí en el hospital americano que tiene leucemia, 21 años por ahí. Y estando hablando con las enfermeras, me enteré de un montón de cosas de qué buena que es la... mucha gente del ambiente y qué buena onda que es. Por ejemplo, que esto no sé si el Tony Pacheco, seguramente él no lo promociona, pero para mí vale la pena promocionarlo. ¿Vos sabés que el Tony Pacheco va una vez por mes a visitar a la gente, a los niños que tienen cáncer? Mirá vos. Me pareció tan emocionante. Digo, bueno, a este chiquitino había estado Morena, había estado Jorge Traverso. Hay esas cosas que uno no se entera, pero lo de que tenga como un ritual. Esto es lo que me decían las enfermeras, calculo a las enfermeras, no me van a mentir. Me pareció una cosa más alucinante del Tony Pacheco que yo que sé, un tipo que tiene... No, Pacheco es un fenómeno. Que tiene mil cosas y cosas y la verdad que es consciente de lo que genera la gente y que lo aprovecha para bien, me parece... Lo quería compartir para engrandecer más la figura del Tony, pero me parece alucinante. Al retrato hablado cuando lo entrevistó en el Anofole el año pasado, contó una cosa que yo quedé impactado también. Tiene en la valija del auto comida para perros, y cuando ve a un perro suelto, frena y le da de comer. No lleva más porque creo que tiene, no sé, 12 ponele en la casa, o 4 o 6, no me acuerdo la cifra, pero no es que vea un perro, hay que se me parte el corazón. No, no, frena y encara, que es la forma activa de la gente. Sí, sí. Dice, veo a alguien, me parte el corazón, no sigo a mi casa, sino que encaro la situación y lo ayudo. Bueno, muy bien, ¿a cómo para decir? Nada, jocoso? No, acá, me preguntan dónde leí el artículo de Violeta, lo busqué en el país, en todo país.com.describiolete y te salta derecho el artículo. ¿Vos tenés algo jocoso? Nada, nada, jocoso nada. ¿Chiste? ¿Chiste vale? Pero me quedan dos horas y media. ¿Chiste vale? ¿No tenés nada jocoso? ¿Chiste vale o no? Dale. Pasa que era tan, es medio ordinario. No, entonces no. Era tan atorrenta, tan, 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 tan atorrenta, tan atorrenta, tan atorrenta. Para, 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 vos estás repitiendo el chiste que haces de noche en la tele, no, eh. No, este no. Eso es de ladrón. No, 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 era tan, 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 tan atorrenta, que para comer pancho se arruinaba. En la hora de las noticias, aquí arrancamos en este, en este jueves, en este jueves, 3 de octubre, 3 de octubre de este año 2013, Noticias, en la hora de las noticias, buen jueves para todos, ¿eh? Muchachos, vamos con las noticias, ¿les parece? Nos encantaría. Una jornada que viene cargada, ¿eh? Cargada de novedades. Mujica habló sobre la autorización de UPM, eh, hace un rato en conferencia de prensa de la Torre Ejecutiva, el presidente de la República informó que aprobó el aumento de la producción de la planta de celulosa. Ay, para, que vengo luego de Chujú. Claro, que lo que autoriza a él es la mitad de lo solicitado por la empresa, luego de este tire y afloje con el gobierno argentino. Me duele mucho, dijo Mujica, me duele mucho. Bueno, ahí creo que se está agarrando la cachucha. ¿Y qué le dice? Esto puede crear tensiones y malentendidos. Pero nadie va a separar de mi corazón el sentimiento hacia el pueblo argentino. Pero nadie va a separar de mi corazón el cariño y el respeto que le tengo al pueblo argentino. Dijo que quería mucho a los argentinos, habló de federalismo, del alquilismo. Se le veía venir, era bastante obvio. Sí, era obvio que se le veía venir lo que pasó un ratito después cuando Argentina dijo que le iba a votar. Bueno, de dos horas después, una dura reacción desde la República Argentina del canciller Héctor Timberman que anunció que su país iba a concurrir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya por este caso. El pedido de respuesta fue reiterado en cuatro oportunidades. La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM Botnia sean tan poderosos que se hayan convertido en el factor que determina la relación entre el Uruguay y la Argentina. De la misma forma, nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitres, también impediremos ser doblegados por una empresa transnacional. El secretario de Medio Ambiente de Argentina, Juan José Mussi, reconoció ayer que su repartición no tiene información sobre si la planta de UPM contamina por encima de los niveles permitidos. Las declaraciones de Mussi del programa WETAB de Radio Vórterix de Buenos Aires, realizadas antes de las afirmaciones del canciller Héctor Timberman, que nos dio con un caño... Que dijo precisamente lo contrario. Que tenía información y, bueno... ¿Pero qué dijo el secretario de Medio Ambiente? Que no tenía información. En realidad, nosotros no tenemos los resultados, sino en ese ambiente, reitero, porque nosotros actuamos en función de lo que la comisión nos exige, la comisión de la CARU, la comisión del río Uruguay, o nos pide, mejor dicho. El presidente habló esta mañana en exclusiva con subrayado el escutado. Varias repercusiones con respecto a lo de ayer. El canciller Timberman dijo que se ve obligado a recurrir a la Haya. ¿Qué repercusiones puede tener un nuevo juicio para nuestro país? No, no, yo no te cuido nada. ¿Por qué? No se te entiende una mierda, ¿sabes? Se dicen muchos datos, aprovechando de que la gente no tiene idea. ¿Qué era lo que quería lograr Timberman y el gobierno argentino? Un impacto mediático. Con ese PowerPoint le dio como veracidad a datos que están muy, digamos, eran datos que, digamos, no se quería que fueran divulgados por parte de la Argentina, no de Uruguay. No se mostró ningún nombre, bueno, no apareció ni de cerca ningún científico. Difícilmente un científico que se preside mínimamente de tal puede filmar lo que presentó Timberman en la jornada de ayer. Pero además eso puede ser usado contra el gobierno argentino, porque, ¿cómo diciendo? ¿Pero cómo? Y los ambientalistas un poco apuntan a eso, pero como no estuvieron ocultando estos datos que eran graves y recién ahora los sacan porque es un lío. Ahora, eso es importante, Ministro, destacar. Digo, estos informes que usted da a conocer y que va a ampliar el próximo lunes que nos está anticipando, ¿son del monitoreo conjunto? Sí, son del monitoreo conjunto. Ajá, claro, porque... Las tifras son las mismas. Las tifras son las mismas que tienen que tener el Uruguay. Por eso me llama la atención que ellos hablan de la Dinama. Claro, eso le iba a preguntar, porque hoy a la mañana... Pero no hablan, porque no hablan de los informes de los científicos uruguayos en vez de la Dinama. Claro, porque hoy a la mañana hablábamos con una concejal del departamento de Río Negro en Fraivento y dice, no, los informes de la Dinama indican que de ninguna manera contármelo. La Dinama no participa del monitoreo conjunto. Hay un comité científico de dos científicos argentinos y dos científicos uruguayos. Esos valores los usamos nosotros. Noticias. Noticias. Hoy es la cuarta edición del Café Solidario, este evento que organiza el Grupo Centro, Grupo Cordón y Grupo Ciudad Vieja. Hoy se realizará una nueva edición del Café Solidario, iniciativa de Cafés y Bares del Centro Cordón y Ciudad Vieja, y colaboran con el Hospital Maciel. Tal como sucede, desde 2010, más de 30 locales adheridos destinarán todo lo recaudado por ventas de café a mejoras para el centro de asistencia. Un cafecito para el Maciel, entonces, que vaya marchando. Es una palabrita linda y buena la oportunidad de adherirnos, de alguna manera, a esta actividad del Café Solidario, ¿no? En beneficio... ...de una actividad en favor de la salud de las personas en un hospital, que cada vez se parece más a una obra social, el hospital Maciel cada vez se parece más a una obra social. Flavia Erenberg, que es directora del Café Central, contó, anotó que nada. Este año, la idea es superar a la del año pasado, el año pasado la venta fue de 6.500 cafés, y este año queremos llegar a 7.500 cafés vendidos, para donárselo íntegamente al hospital. Hablando de dinero, 7.500 cafés, ¿cuánto representarían? Vos pretendés que te responda ya, 7.500 por 40, algunos lugares lo venden a 50 pesos, como yo. Una pregunta, antes que nada, ¿cuánto es el 25% de 500? 100, el ciento... no sé, 10, 5, 5, 50. Ah, o sea, el punto era que hace un tiempo vengo anotando habilidad para sacar porcentajes que realmente, para un tipo que se la tira el perfil bajo, no sé qué, has avanzado espectacularmente o matemáticamente, ¿no? Y la verdad, gracias por decirlo, pero yo ya lo había observado, me gusta que me lo digan lo demás. Contamos este año también con la colaboración de la Intendencia para que sea el estacionamiento tarifado gratis ese día. Los locales van a ver estar adheridamente identificados, con banner, así que invitarlos a que vengan y que sepan que ese día el café tiene gusto solidario. Bien, ese es el detalle, ¿no? Si quieren participar, fíjense que sea uno de los locales adheridos, no da para leer la lista de los 30. Estoy junto a la Intendenta de Montevideo, que está a punto de pedir su cafecito, y también junto al director del bar, Federico Celsi. ¿La importancia de esta jornada, que ya lleva a su cuarta edición? Tres cosas. La primera que nada, el promover la solidaridad con el Hospital Maciel. Por otro lado, el hecho que nuevamente el centro, el centro de nuestra ciudad, ese centro que es el lugar a donde todos concurrimos para manifestarnos, para expresarnos, se viste de fiesta. Y en tercer lugar, la Intendencia aporta facilitando la exoneración del estacionamiento tarifado en el día que se realiza el café especial. La verdad que es un día de fiesta, la gente viene muy contento, gente que vino, pagó el café y no lo tomó, gente que viene exclusivamente a tomar el café. Al margen de esta acción de responsabilidad social y empresarial, lo importante es lo que decía Ana de la fiesta que se vive, la alegría que vive la gente. Para finalizar, ¿a qué se destina el dinero recaudado? ¿A qué área del hospital? En esta instancia vamos a mejorar la parte de la cocina del hospital, que bueno, la idea es que siga para que llegue con mejor temperatura la comida al paciente. Este año la meta es vender 7.500 cafés, recordemos que el año pasado superaron los 6.000. Este es un proyecto que surgió de algunos comerciantes del grupo centro y cuenta con el apoyo de Nesple y Ante. Una experiencia muy interesante que desde hace cuatro años se viene cumpliendo y que le viene dando una buena mano al Hospital Maciel. De paso yo les voy diciendo que vayan enviando sus propuestas para opinión fija a segundapelota.oceanofm.com por sms al 9390 con prefijo SP por teléfono al 26289626 y por las redes sociales, Jorge, ¿a dónde? Y lo pueden hacer a arroba Segunda Radio, que es el Twitter o Segunda Pelota Radio, que es el Facebook. Perfecto. Hay una palabra para dejarlo porque es buenísimo. ¿Lo encontraste o no? Uy, bueno, Jorge. Hay tiroteo en el Capitolio. En Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, sí. Dicen acá por mensaje un oyente. Gerardo nos avisó. Y dice que pongan CNN y sean vivo casi. Hay uno que decía, no me acuerdo ahora, pero decía algo así. Piñe, ubicate. Te comió el personaje. Ya no respetás los límites. Sos un desastre. Ah. Lo dice. ¿Qué propuestas tenemos? ¿Qué límites tenemos? ¿Quién es? No entiendo, che. Vamos con la propuesta, muchacho. Vamos, ¿cómo no? Dale. ¿Qué tiene más valor? ¿Siete copas libertadores y una intercontinental? ¿O cinco copas libertadores y tres intercontinentales? Pregunta el quieto. Mirá, tiroteo en Washington. Policía confirma varios disparos en inmediaciones del Capitolio. Desde hace un tiempo me está pasando que salir un sábado me deja muerta para el domingo y no repongo. Arranco cansada la semana, digamos, dice esta oyente que se llama Lola. Soy partidaria de salir los viernes para aprovechar una noche de recuperación. Aún a pesar de estar agotada en la semana y aún a pesar de estar muy cansada el viernes, disfruto más sabiendo que puedo dormir el fin de tranquila. ¿Qué dicen? ¿Se sale viernes o se sale sábado? ¿Las reuniones de excompañeros de liceo o escuela son positivas o sirven para reivindicar viejos contactos? Desde mi punto de vista son muy positivas, quiero decirles. Viendo la peli Enredados con mi nieta me pregunto, en 50 años ¿cuánto mediría el pelo si nunca se corta? Dice Ame. Muchachos, acá en la empresa están pasando dos temas similares pero desde diferente ángulo. Un chico terminó hace seis meses una relación de ocho años con su novia. Se podría decir que no terminaron de la mejor manera pero cuando se ven está todo bien. Tiene muchos amigos en común, tienen muchos amigos en común y se ven seguido. Ella sabe que él anda con alguien pero trata de hacerse la amiga en cierta forma ilusionada. Ella cumple años mañana, dice. Por otro lado, una chica que está saliendo con un muchacho hace tipo seis meses, muy tranqui, copada pero nada formal, se ven los fines de semana, la pasan bien y está. El cumpleaños pasado mañana. En ambos casos. ¿Por qué medio se saluda para el cumpleaños? SMS, Whatsapp, llamada telefónica, mail, ¿cómo? Preguntan cómo se llama la canción que salió recién en la venta, que dice algo del café. Es Coffee Antivino, café y televisión del grupo Blur. ¿Blur viene a Montevideo ahora? Sí, claro. Primavera cero, ¿no? Sí, señor. Es un clip. Es un clip. Un Blur. Por Dios. Uy, estás encendido. Siempre, siempre, siempre. Che, ¿por qué no hay jugadores negros en el fútbol? ¿Por qué no hay jugadores de fútbol argentinos negros? Es más precisamente la película. Es verdad, no hay, ¿eh? No, no hay. Juegos de fútbol, no. No hay argentinos negros, casi. No busquen el juegos de fútbol. Se dice que hay siete mujeres para cada hombre. Si contamos los gays, tanto hombres como mujeres, ¿cuántas mujeres quedarían para cada hombre? ¿Qué nombre de grandes valores de nuestro país está faltando en las calles? Por ejemplo, sacamos Fernández Crepo y ponemos Avenida Chancopinto Saldana. Saludos. Si tenés muchas compañeras de trabajo que son muy bonitas cuando vienen y sobre todo cuando van, ¿están mal mirar? Si no, ¿cómo disimular? Sugieren técnicas. ¿Qué es más vergonzoso comprar en la actualidad? ¿Un cassette virgen? ¿Audio o video? ¿Un rollo de cámara de fotos o una tarjeta de teléfono público? Las cosas que nos diferencian y las cosas que nos unen a los argentinos. Si las vidas se pudieran comprar la de qué famoso comprarían y hasta cuánto pagarían por ella. Y vaya el saludo para el Tico, Gabriel y a Miriam que están en el Maciel. Se ganan dos sorteos, el primero consiste en ir a... A ver, Ed Carter de Apple, en San Francisco, ¿puede ser? No, lo creo. Tenés que leerlo porque yo como lo pronuncié, puedo decir cualquier cosa. O sea, en las redes sociales siguen muy activas con la columna de tecnología de Alvarito, ¿no? ¿Tecnología? Bueno, bueno. Pero está parado atrás de la puerta. Headquarter. Headquarter de Apple, en San Francisco. Ah, yo entendí. Ed Carter, como si fuera un ciudadano. Y ve cómo se diseñan luego iPhone 6, probarlo, participar de comidas y reuniones y presentaciones. El segundo consiste en ir a la cancha de torque una semana seguida con un medio tanque, un bidón de agua y entrenar con los jugadores. ¿Qué eligen? Mirá esta propuesta, le va a encantar a Pablo Federico. Las mujeres, ¿tienen poluciones nocturnas? Mirá tú. Hay una voz en el teléfono, dice Paz Martínez. ¿Quién está ahí? ¿Qué decís, Federico? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, José Luis es mi nombre. Mucho gusto. Te dijo Federico, te voy a conocer, Pablo. ¿Le dicen así los que lo conocen? Los que le tienen más confianza le dicen Federico o Fede, directamente. Ah, mirá vos. Bueno, una cosita cortita que va para el Piñe. Che, Piñe, ayer vi el programa 3 y 1 más. ¿Cómo es? Yo de 3 más. Ahí va. Es espectacular lo del corte solidario que tiene. La verdad que no es por nada, pero bien, bien de bien. No es por darle adelante para el canal bien y nada, pero me encantó esa parte. Muchas gracias. Y está, ojalá que cunda el ejemplo, ¿no? Gracias. Bueno, me quedé un poquito enganchado con el programa de ayer por una cosa que yo no sé si escuché bien y les voy a preguntar. Cerraron prácticamente cuando volvieron del corte, o no, perdón, volvieron del corte con el tema La Trampa, me parece. Sí, con el poeta dice la verdad. Antes de la entrevista con... Ahí va. Ah, sí. ¿Y tú, Mariano, qué fue que dijiste respecto de la letra? Que era de Morosoli, dije. Puede ser, yo escuché algo así. ¿Sí? ¿Eso? Sí. No, es de García Lorca, ¿no? Me confundí de García Lorca, entonces, claro. Ah, está, yo te iba a decir esto. Bien, bien. Justamente, es de García Lorca. Eso no tiene que ver con concierto. Me confundí, me confundí. Es de Federico García Lorca. Son estos del amor oscuro que no es un libro publicado por García Lorca que contiene 11 sonetos dentro de esos 11 estades. Muy bien. No, me quedé con eso. Bueno, la propuesta va. Vamos arriba. Va la propuesta. Este, tiene que ver con los efectos especiales de la industria del cine. Ustedes recuerdan bien, este, porque yo tengo más o menos la edad de, de, como es, de Mariano, aquellas series de El Gordo y El Flaco, Ob y Cotelo, aquellos grandes, este, humoristas de Blanco y Negro. Sí. Aquellas, aquellas carreras que hacían con autos bomberos por las calles, donde salían las escaleras y hacían mil cosas. Es cierto. Medias locas. Bueno, para ustedes, ¿eso eran verdaderos, este, verdaderas tomas en una sola secuencia o había algún truco? Algún truco. Perfecto. Bueno, capos. Gracias. Abrazo. Adiós. Mirá, voy a leer este porque arranca de una manera increíble. Jorge, vos que sos el más inteligente, los relojes marcan hora, minutos y segundos. Primero la hora, el segundo los minutos y el tercero los segundos. ¿Por qué el tercero los segundos si se llaman segundos? Interesante propuesta, sobre todo por el encabezado. ¿Cómo es el abogado del diablo, edad, altura, etcétera? Tema libre, super esporto. El programa, ¿no? ¿Por qué antes del partido con Colombia las empresas regalaban entradas y ahora que la selección está bien, no regalan? ¿No le tendrían fe a la selección? Les ofrecen que por cada década de vida que ustedes resignen, cobrarán un millón de dólares. Obvio sin saber qué día ni en qué año morirán. ¿Tranzan? ¿Y en cuántas décadas? Si pudieran elegir un don en el cual ser buenos, ejemplo, un instrumento, manejar algún idioma, ¿cuál elegirían? ¿Qué porcentaje de pilotos de T6 y T62000 han tenido sexo con promotoras del T6 y T62000? Pregunta Jorge de la Unión. Tema libre, los alimentos congelados. Ok. Se levantan una chica hermosa, una piñecita, pero dicha persona tiene una maldición de que cada vez que alguien la va a poseer, adquiere automáticamente... No, qué maldad, la cara de Jorge. Dice, ¿qué harían? Le dan, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Jorge es hermosa. Gracias, loco. Amigo. Hermosa. Y eso a cada vez se falta gente y todo, pero es hermoso. Muchas gracias, hermano. ¿Qué tengo que hacer si veo a un gran amigo al que le presté una plata para ponerse aparatos comprando camisetas de fútbol en el shopping y sin aparatos? Me encuentro con un genio y me da a elegir por una de las siguientes cosas. A. Mantenerme por 15 años en la edad que tengo sin envejecer. Luego de cumplido los 15 años continúo como venía. B. 5 millones de dólares. Tiene que ver también con la de perder la década por Guita, ¿no? Este tema de plata o vida. Plata o vida. ¿Qué porcentaje de personas en Uruguay creen ustedes que son descendientes de indígenas? Un usuario de iPhone es una persona estafada. Apple compra el micro que fabrica su competencia y lo vende más caro que lo vende su competencia al suyo, que es mejor. Ok. ¿Tenemos una llamada más? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Richard. Richard, ¿cómo te va? No, Alvarito, en un rato creo que es eso, sí. ¿Qué decís, Richard? Recién llegado de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Cómo? Recién llegado de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Cómo está el ambiente tú? Preciosa ciudad, ¿eh? Divina la ciudad y la gente lamentada. Mirá. ¿Está tomando con los uruguayos o no? No, yo... Hola, hola. Es muy discriminable la gente de Gualeguaychú. No todas, ¿eh? Pero yo pregunto... Sí. La señora Xelinek. ¿Eh? La señora Xelinek. Karina Xelinek. Exactamente. ¿Existía la papelera cuando nació? No. Uh-huh. Es lamentable esa muchacha, no puede ver. Es el terror. La pregunta es entonces si existían las papeleras cuando... Claro. La pregunta viene porque dice el gobernador de Entre Ríos que nació una criatura con malformación por las papeleras. Xelinek no existía. No, perdón, pero Xelinek tiene una excelente formación, ¿eh? Sí. Es física, ¿qué es lo que importa para este caso? La cabecita. Ah, eso no importa. ¿Qué importa la cabecita? ¿Viste lo que es Xelinek? Jorge. Sí. Ricardo, vos sos un grande. Gracias. ¿Y quién? Vos sos el más grande de todos. Ah, pues sí, gracias. Excelente tema, ¿eh? Te saludo la otra vez cuando estabas con la chica, está muy linda. ¿Cómo? Yo soy el taxista que te saludo la otra vez. Ajá. Cuando estabas ahí en Guayabo y... Guayabo. ¿En la off? ¿Cómo? ¿Estabas en la off? ¿Fuiste a reunión de dirigentes? Ah, Guayabo no. ¿Qué fuiste a buscar el carné para entrar a la ronda? Vamos a joder, como si es el tren. Es piño, vamos arriba. Un beso. Adiós. Chau, chau. Si se ponen en los ojos de una chica, ¿qué puntaje creen que le damos a los siguientes rasgos? Dos, uno, barba, dos, cana, tres, traje de fiesta, cuatro, panza cervecera. ¿Las compras por internet son seguras? Qué dilema ese, ¿no? Si profesaran alguna religión, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué mandamiento le contaría cumplir más? Opine sobre la camisa de Rafa Cotero en el reclame de arroz azul. ¿No le queda grande? ¿Qué está haciendo? ¿Un aviso de arroz? De Blue Panda, creo. Ah, mirá. Si viene una orden de arriba y les dicen que el programa tiene que dar un giro de 180 grados, ¿para qué lado lo encararían y a qué personaje sumarían del exterior? Se les plantea la siguiente posibilidad. Una noche con la novia de Cristiano Ronaldo, pero antes hay que pasar a hacerle service al excelente jugador del Real Madrid. De dudosa sexualidad. ¿Qué harían? Mirá esta pregunta, Jorge. Mariano y Piñe, ¿son amigos o simplemente compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces me lo he planteado eso de noche cuando llego en la soledad de mi casa y me pongo a escuchar sui generis? Te pega para abajo eso. ¿Sabés que no tengo sui generis en la computadora? No. ¿Puedes crear? El DJ Zapo no va a tener su ordenador. ¿Qué más tienen? Tema libre. Leticia Lozada, la piñecita rubia. ¿Cómo ha erotizado? ¿Cómo la gente ya conoce nombres y apellidos de las piñecitas, eh? ¿Por qué se dice siéntase en la mesa si en realidad nos sentamos en la silla? ¿Qué más, che? Hola. Hola. Sí, adelante. ¿Cómo va, muchacho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, acá andamos. Con una historia asistencial, bastante complicada. ¿Una historia complicada? Sí. A ver qué pasó. Esto es así de sencillo. Amiga durante 15 años, muy bonita, una ceñera mujer, con todos los beneficios que se trae, ¿no? Y él, compañera y todo lo demás, la cual tiene una pequeña falla. No completa el 100% de las expectativas en la cama. Ajá. Por otro lado... Cuando decís no completa el 100% de las expectativas en la cama, ¿a qué te referís? No hace todo lo que tú quisieras, no lo hace bien, no lo hace con ganas. Esa es la química, esa es la química que falta. No tiene la química que vos precisás. Esa es la que te pone los pelitos y los brazos de punta, cuando te ves, ¿viste? Perfecto. Vale. Por otro lado, una niña de 20 años, una bebota, que de solo darle a pasar, me deja enfermo. Ajá. Y los encuentros sexuales son algo terrible. Pero terrible de verdad. Sí. ¿Qué es ser? ¿Con qué me quedo? ¿Tu amiga cuántos años tiene? 31. 31. Mi misma edad. Claro. No te satisface 100%, digamos. Exactamente. Perfecto. Gracias. Realmente no es todo lo que uno necesita. Y más que vengo de los encuentros con esta joven de 20 años. Claro, las comparaciones son... Tampoco tú eres el que ella necesita, porque ya la estás jacando la 31. No, no, no. Vengo desde antes. Ah, perfecto. Se cortó una relación y empezó otra, pero ahora tenemos ese problema. Perfecto. ¿Por qué hablar ustedes? Perfecto. Gracias. Ahora estoy. Mirá esta propuesta, o esto creo que es para mojarle la oreja a Alvarito Pinto, ¿verdad? Tema libre, la radio FM que trae el iPhone. Ah, qué maldad. ¿Tú que no la traes? Y no, no tiene radio como tres celulares, pero vos ahí lo que haces es bajar las aplicaciones. Nos están mojando la oreja, Alvarito. ¿Qué? ¿Cómo fue? La radio FM del iPhone como tema libre. Cosa que no tiene. Y vamos por otro rumbo. Nosotros acabamos de sacar iTunes Radio. O sea, lamentablemente... Pero ahí que tenés que bajar las aplicaciones para escuchar la radio donde quieras. Claro, son aplicaciones. Cambiamos el sistema de que la gente te escuche, ¿no? Claro, pero sé lo que critica esto, que yo lo comprendo, porque tampoco me va a poner a defender todo. Esto critica que si vos tenés iPhone, para escuchar radio sí o sí necesitas internet. En otros celulares, como el que yo tenía antes, que era más berreta, no precisaba internet, tenía una radio. A ver, Jorge, te explico a vos qué gusta. No, a mí no me explica, me tiene re podrido el tema de eso. Si te dio vuelta, le decano. Pero no es que me di vuelta. Yo soy de iPhone, pero cuando hay que criticarle algo, se le critica. No, no es crítica, Mariano. Son intereses que no van con los nuestros. ¿Entendés? A mí me gustaba tener FM en mi celular. Bueno, Mariano, son intereses que no van con los nuestros. O sea, si a vos poner eso te da cero peso... Esto es un negocio, vamos a hablar claro, ¿no? Esto es un negocio. Nosotros por las aplicaciones, tiqui, 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 tiqui. Claro, claro, claro. Porque poner un sistema gratuito, ¿para dónde vas a tal? Sí, pero te obliga a tener un contrato de internet en el celular. Es parte de los intereses. Nosotros tenemos convenios de Estados Unidos con AT&T, con Verizon, un montón de compañías que bueno, tenemos que hacerlo a nivel mundial. Si hacemos para uno, hacemos para todos. Ahora, vení, vení. Por el costado. Esto no lo escuchan la gente. Igual sirve tener a uno de los nuestros como que criticando y preguntando. Sí, para que no quede alevoso. Si no queda muy... Como que democratiza. Sí, queda alevoso. El otro día le quiero decir a... Con tus respuestas siempre van a ser tan buenas, que van a responder todos mis preguntas. No, que las evacúan. Ahora volvemos. En cuanto... Flor me había preguntado, me recomendaba otro sistema operativo en cuanto... Jorge, capaz que a vos también te sirve, ¿eh? Pa, a mí me quedé tan podrido el tema de él. En lugar de iPhone, recomiendo HTC, que es otra compañía, otra marca que es muy buena. La del Fede. La del Fede. Sí. Bueno, señores, después de la pausa opinamos, ¿les parece? Muy bien. Hoy Rómulo será uno de los oferentes de tema para poder opinar. ¿Excelente, Rómulo? Excelente. ¿Atención? Perdón, Rómulo. Hoy, después de esta opinión fija, tendremos los briscontis, ¿eh? Claro, claro. Bueno, porque las anécdotas fueron el martes y los briscontis pasaron para esta jornada. Ya está por aquí Martín Angiolini y El Camarón, que es el gran oyente participante. Excelente. ¿Querés largar tú? Sí, largo yo. Dale. Le pido, por favor, acá que estréa el aire. Bravo esto, ¿eh? Esto en concierto no pasaba, ¿no? ¿Verdad, Mariano? Ah, vos trabajaste en concierto también. No, no, no. Pero te lo pregunto a ti, que seas un pelado. No, pues no me laburé en concierto. Bueno, tengo dos temas elegidos. Quiero, me gustaría que... A ver, tema uno o tema dos del mío, del tema uno. Ah, elegiré como si fuera. El dos. Mariano, tema uno o tema dos del tema uno mío. El uno. Definimos, Jorge Cabras. El tema dos, excelente. Bueno, si pudieran elegir un don, ¿qué elegirían? Un superpoder. Un superpoder, no, un don. Un don. Sí, ahí está. Era Don Johnson, no, 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 no. Está bien, está bien, bueno, un don. Yo don King. No, pará, pará, pará. Pero el don puede ser un milagro. ¿Puede ser un milagro? No. Si querías elegir un don, ¿cuál elegirías? Por ejemplo, ser bueno en un instrumento. Ah, perfecto, perfecto. En un idioma. No vale volar, por ejemplo. No, claro. No. Yo lo tengo claro. ¿Y vos capaz que con el fanatismo que tenés por el fútbol ser un excelente jugador de fútbol? No, iba más específico. Quisiera tener un don haciendo cambios de frente. Sin tener que afirmarse, preparar, calentar el pie, onda. Es decir, se la quiero pasar al otro lateral, tuca. Y si. Un fierrazo de 60 metros y en el chopper. Bueno, a mí me gustaría tener el don, el don, o de un gran jugador de fútbol, que fue mi sueño toda la vida, ser un jugador de fútbol profesional. No te digo tampoco Messi. Un papelito Fernando igual. No, yo qué sé. El don de la música me gustaría. Un guitarrista bueno. Mirá que bien, Jorge. Me gustaría, que es algo que realmente es. Y me gustaría tener el don del amor. Me encanta. Yo en algún momento de mi vida... No lo tenés, Jorge, tú. Tengo mucho amor para ese ser. Yo en algún momento de mi vida también soñé con ser futbolista profesional, pero hoy me gustaría tener este don, que ustedes no lo mencionaron. Tener el don de ser un tipo con muchísimo olfato para los buenos negocios. El don de los negocios. Ese es el don que quisiera tener, el gran olfato para un buen negocio. ¿Sabés cuál es el don que falta vos que te podría venir bien? El don de buena gente. Calla. El don de gente. El don de gente. Sí, de buena gente. Escuchame, ¿y vos qué don quisieras tener, mi querido Rómulo? El don de poder enamorar a alguien. Pero todo el mundo tiene ese don, Rómulo. Claro. Víjame, va muy bien. ¿Vos nunca enamoraste a nadie en tu vida? Yo creo que no. ¿Sabés los oyentes que habrán quedado cautivadas por la seducción de tu bola? No te creas. En tantos años de radio. No te creas. Vos decís que no tenés el don para enamorar a nadie. El otro día te vi charlando muy acarameladamente con armonía ahí del otro lado. Vos decís. Sí. Menos mal que el negro está almorzando. Había miradas que inyectaban ahí. No te creas. Arbolía está para... Incluso me sorprendió que en un momento vos estabas sentado, ella de pie y vos seguías mirando derecho. No, ella porque me preguntaba en qué radios trabajé en España. Por ejemplo, yo le estaba diciendo FM Orgasmo de Zaragoza. Vos laburaste mucho tiempo en Radio Copita de Jerez, ¿verdad? En España también. Es excelente. Esa es la mejor radio de España. Y la Uruguay, lejos, la de Tres Cruces. Esa es muy buena. ¿Cuál es la Tati de Tres Cruces? No, y la radio peruana de las mejores, Ladrido de Cusco. Sí, era muy buena también. Esa es muy buena. Y FM, siesta de Casinoni también. Esa es la comunitaria que queda cerca de la española, seguro. Todo por la zona de Tres Cruces, es que era tu centro de influencia, ¿no? Bueno. Qué tarado. Tema número dos, muchachos. Tema dos. Describan cómo es el abogado del diablo. Abogado del diablo, entre comillas. Edad, altura. ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Es uruguayo, extranjero, etcétera? Pregunta al tuerto. El abogado del diablo tiene cirugías en la cara, ya. Ah, porque es un tipo que tiene devoción por su imagen. Tiene 72 años, entre 72 y 75. Sí. El abogado del diablo usa los mejores trajes, pero tienen como ese satinés. ¿Viste que hay trajes que son medio como brillositos? Y usa trajes muy entallados. Con rayas, ¿o no? El abogado del diario es jovato. El diablo, el diablo. El diario de la República. El diario, el abogado del diablo. Pasa que hay abogados de diarios que son el abogado del diablo también. Tiene el mismo laburo. El abogado del diablo usa, por más que es muy jovato, usa trajes bien entallados al cuerpo. ¿Y no mete chaleco? Porque mantiene una gran figura. Sí, y el abogado del diablo usa pañoleta en el bolsillo que hace juego con la corbata. El abogado del diablo se peina la gomila tipo Ramírez. Pero es medio canoso. Es canoso, pero tintoretto es. Y medio colorado de piel, ¿no? Y tiene como ese colorecente de chupe, ¿no? Sí, señor. Es así, presidente. Te voy a decir una cosa. El diablo no tiene abogado. El diablo se defiende solo. Cuando llega a juicio dice, ¿quién lo defiende a usted? Me defiendo yo solo. No, no sé si es uruguayo, ¿no? ¿Cuánto falta para tocar fondo con este programa? Nada, estamos ahí, ¿no? Estamos, creo que a un año, más o menos. Ah, un año, yo esperaba menos. No, 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 ya te lo dije. La temporada 2014 está asegurada. Ah, ¿sí? Sí. Bien, ¿ya arreglaste? ¿Me estoy incluido en el proyecto? Está toda hecha. Perfecto. Bueno, tema número tres, entonces, muchachos. Esta es una chica que se llama Lola que propuso lo siguiente. Básicamente es esto. Ella dice que tiene dos historias en su laburo. Una es de un chico que terminó hace seis meses una relación de ocho años con su novia. Y se podría decir que no finalizaron de la mejor manera, pero cuando se ven está todo bien. Y por otro lado hay una chica que está saliendo con un muchacho hace seis meses, más o menos. Pero una salida muy tranquila. Está copada, pero no es nada formal. Se ven solo los fines de semana. A ambas personas se les viene el cumpleaños. Está por cumplir años la chica que fue novia ocho años. Pa, pará, pará. ¿Me está bien? No, claro, bueno. Tantá de explicarme lo bien. Está por cumplir años la chica que fue novia ocho años de un compañero de ella. Dejaron hace seis meses. Y está por cumplir años también el que sale con esta piba. Que salen hace seis meses y se ven los fines de semana. El tema es, ¿cómo se le dice que los cumpla feliz? ¿Por qué vía? En ambos casos. ¿Sabés qué? La pregunta... ¿Vos le diste, Pablo? Es muy entreverada. Están dos guachos que salen hace seis meses. No, en realidad, ¿sabés qué? A ver, la propuesta me interesó, pero ¿sabés por qué me interesó? Porque yo las voy a hacer coincidir a las dos historias. Creo que a ambas personas se las llama por teléfono, hermano. Para decirle feliz cumpleaños. Nada de WhatsApp, nada de SMS y nada de email. Una mina que fue tu novia durante ocho años. Y vos te separaste hace seis meses nada más. Estamos hablando de que es la primera vez que cumple años sin vos. Obviamente que la tenés que llamar. Más si terminaste en buenos términos. ¿Y si te olvidaste? ¿Cómo te has olvidado del cumpleaños de una tipa que fue novia tuya ocho años? ¿Pero qué fecha soy, por ejemplo? No, tú tenés que mirar el reloj. ¿Qué día soy? Bueno, no, pero yo todos los días cuando me levanto sé qué fecha es. No, yo no la recuerdo. Hoy es 3 de octubre. Bueno, tuviste que mirar el reloj. No, 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 me acordé. Me acordé porque mañana es el cumpleaños de un reloj. Rómulo, el negro está en el reloj. No, a mí se te puede pasar, se te puede pasar. Se te puede pasar. Bueno, a mí no se me pasaría. El de una ex de ocho años no se me pasaría. No, una ex no se llama. Yo la llamo. No. Y después... O nada o un mensaje infame. No, la llamo. Y después... La otra es esta. Si estoy saliendo con una mina hace 6 meses y es algo demasiado tranquilo y nos vemos solamente los fines de semana y ella cumple años, también la llamo por teléfono. ¿Qué hacen ustedes? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Con la salvedad de que se te puede pasar, ¿no? ¿También se te puede pasar esa? No, más sobre todo el de la ex, porque hace tiempo que no la ves y te lo la... Supongo que esta que salí y te dice la semana que viene es mi cumpleaños o la otra semana es mi cumpleaños, ¿entendés? A esta sí la llamo por teléfono. O que lo llame por teléfono. Creo que sí es lo que corresponde, pero porque hay un tema de presente, en el otro pasado. Tiene la opinión Rodolfo Collazo y Joey Reboledo que compitieron por Uruguay en el reloj, ¿sacordes? ¿Por qué? Los Juegos Olímpicos y los Panamericanos. Tema número 4 y último, ¿a quién le toca? Tengo dos que tienen que ver con... La inmundicia, ¿no? No, más o menos. Le voy a dar al giro, chicos. Chicos, que es una palabra que detesto, pero que uso... La usan bastante. Es una cosa increíble. La detesto y la uso permanentemente. Chicos, ¿tienen por un lado qué porcentaje de pilotos del TC han tenido relaciones sexuales con las promotoras? ¿Querés que te haga un chiste de automovilismo? Sí. TC 2000. ¡Muy bien! Y el otro es... Tiene una amiga, tremenda compañera, re buena onda, la conoce de toda la vida, sabe que es honesta, que es buena onda. Hace 15 años que la conoce y tiene 31. Una parejada. Pero para, para, ¿nos estás dando a elegir? Pero sexualmente estoy dando los dos. No, no, pero Jorge, para, para. Este juego no se trata de eso, lo hacemos hace muchos años. Tenés que elegir uno solo y estás dudando. Le estoy dando dos, porque parecen los dos geniales. No, no, son los dos medio pelos, por eso, quedate con uno y está, y remalo. ¿Y cuál le dijo? Estás dudando mucho. ¿Cuál quién es? El del piloto del TC era divertido. Bueno, entonces vamos a hacer así. ¿Qué porcentaje de pilotos del automovilismo uruguayo se acostaron con promotoras uruguayas aquí en el, en el, en el, ¿cómo se llama? El autódromo de Pinar. Ah, cuando... No que se acostaron ahí, sino con... ¿En el Borrat Fabini mismo se encamaron? No, no, no ahí. Se las levantaron ahí. ¿Cuántos pilotos se han encamado con promotoras del automovilismo acá en Uruguay? ¿Qué porcentaje? Es distinto a Uruguay. Te voy a decir una cosa primero, para empezar. El TC 2000 en Uruguay no existe. No, pero te lo cambié y ahí se lo amaba. Por eso está. Este... Y ya estamos hablando de... De un 25% de la flota. Muy cerca, estoy muy cerca de eso. ¿De pilotos? Sí, sí. No, es mucho. Oh, estás loco. ¿Menos de 100? 9%. Mmm, te quedas cortina. Menos de... Casi uno de cada 10, te diría. ¿Sabes qué? Le voy a poner más picante a esto, para que salte la gente, para generar polémica. No, no, no entré en detalle. No. Borró ni cuenta nueva. ¿Qué porcentaje de promotoras creen ustedes que se acostó alguna vez, de promotoras de automovilismo, con un piloto de automovilismo y está más picante? Hay menos promotoras que pilotos. Claro. ¿Qué porcentaje de promotoras alguna vez tuvo una relación sexual con alguno de los chofés, de los pilotos? 37%. Subió. No, ahí te fuiste al carajo, me parece. No, es menos de 3. ¿Una de cada 3? No, no, me está llegando a... Poco más. 27%, casi igual que la cantidad de pilotos que se encamaron con promotoras. El 27% de las promotoras tuvieron algún tipo de contacto físico con un cho... Con un chofer, no, con un piloto. Con un cho... No, si es chofer. Ahí, para arriba, orilla de 50. Con un piloto de automovilismo uruguayo. Probablemente se conocieron en el Víctor Borrard Fabini del Pinaro. Sí, un 40%. Opa, más alto. Muchísimo, Jorge, altísimo. Apenas más alto que yo. 4 de cada 10. Está bien, ¿eh? Viste que la comunicamos como un ámbito muy, muy... Son chicas muy jóvenes que tienen poca edad. Que están, casi siempre podrán estar solteras o con algún impas. Y conocen gente del mundo motor. Que es gente con mucha más pasión, mucho amor para dar, mucha carga sexual. Y aparte con cierto capital, porque corren a autor. Claro. Unos pesos tiene, ¿no? No es un pelado. Así que, para de la bolsa, ¿no? ¿Qué pensás, Mariano, de esta promotora? No, yo dije 27. Papá que para vos es una torranta, pues se acuesta con un piloto. No, el contrario, para ustedes se va a apuntar. No, ¿por qué? No, porque que se haya acostado con un piloto, los voces... Pero vos tenés... Para vos, sí, claro. Vos tenés ganas de terminar en eso. Tu cabecita. ¿Sabés cuál es el problema? Siempre la misma cabecita. El tema lo elegiste vos. ¿Quién lo eligió el tema? Siempre la misma cabecita. El que elige los temas es el que está enfermito, te enloquece vos. No, para mí es el 27%. 40 es demasiado. Bueno, Cacho. Ya está. ¿Se le sacó para sí, Cacho? Poco vuelo igual el tema ese, poco vuelo. Muchachos, la canción de la alegría. Jorge ya baila, pero inmediatamente. Uy, claro, está muy amazado. El Ministerio de Turismo y Deporte, con el auspicio de Coca-Cola... Me estoy muriendo, así que te peleo vos, si podés. El Ministerio de Turismo, con el auspicio de Coca-Cola, organizará las finales nacionales del torneo de educación media, que va del 26 de septiembre al 5 de octubre. O sea, va hasta el próximo sábado, ¿verdad? Ya empezó y va hasta el próximo sábado. Sí, señor. En estas competencias se definirán los ganadores que integrarán la delegación uruguaya de los próximos Juegos Subamericanos Escolares a disputarse en noviembre en Mar del Plata. Como consejo, Coca-Cola recomienda que, al igual que los finalistas, vos también te muevas y vayas corriendo a la web. Deporte.gov.uy para seguir de cerca todo este torneo. Porque movimiento es felicidad, y felicidad es movimiento, viejo. ¿Cuánto te vas a mover hoy, Jorge? Muchísimo. Ministerio de Turismo y Deporte, Dirección Nacional de Deporte y Coca-Cola, te recomiendan que te muevas. Excelente. Bueno, muy bien, acá dicen que, hablando de don, que era uno de los temas de opinión fija, que el don que tendría que tener el profe Pinerúa es el que no usó hace casi 40 años atrás, el condón, ¿verdad? Haciendo referencia a mi presencia. Bueno, unos briscontis disminuidos en una etapa terminal de la banda. ¡Puah! Está tremendo. Bueno, es que estamos haciendo los últimos toques, una cosa, manchichoco. ¿Pablo no va a venir? ¿No se va a adignar a venir? No tengo ni idea. El equipo está, estamos fuera de fecha, fuera de... Fuera de foco. Fuera de foco, fuera de training, fuera del timing. Pero tenemos a nuestro querido amigo de Camarón, bienvenido, Camarón. Pero buenas tardes, a la barra. Estamos hablando de un 25% de la flota. Muy cerca, estoy muy cerca de eso. ¿Piloto? Sí, sí. No, es mucho, vos estás loco. ¿Menos de 100? 9%. Mmm, te quedas cortina. Menos de... Casi uno de cada 10, te diría. ¿Sabes qué? Le voy a poner más picante a esto, para que salte la gente, para generar polémica. No, no, no entrés en detalle. No. Borró ni cuenta nueva. ¿Qué porcentaje de promotoras creen ustedes que se acostó alguna vez de promotoras de automovilismo con algún piloto de automovilismo y está más picante? Hay menos promotoras que pilotos. Claro. ¿Qué porcentaje de promotora alguna vez tuvo una relación sexual con alguno de los choferes, de los pilotos? 37%. Subió. No, ahí te fuiste al carajo, me parece. No, es menos de 3. ¿Una de cada 3? No, no, me está llegando a más. 27%. Casi igual que la cantidad de pilotos que se encamaron con promotoras. El 27% de las promotoras tuvieron algún tipo de contacto físico con un chofer. No, con un piloto. No, si es chofer, ahí, barrigo, orilla de 50. Con un piloto de automovilismo uruguayo. Probablemente se conocieron en el Victor Borrard Fabini del Pinaro. Sí, un 40%. Muchísimo, Jorge, altísimo. Apenas más alto que yo. 4 de cada 10. Está bien, ¿eh? Viste que la automovilismo es como un ámbito muy promiscuo. Son chicas muy jóvenes que tienen poca edad, que están casi siempre, podrán estar solteras o con algún impas, y conocen gente del mundo motor, que es gente con mucha más pasión, mucho amor para dar, mucha carga sexual, y aparte con cierto capital porque corren a autor. Claro. Unos pesos tiene, ¿no? No es un pelado. Así que, paro de la bolsa, ¿no? ¿Qué pensás, Mariano, de esta promotora? No, yo dije... Papá que para vos una torranta se acuesta por el piloto. No, el contrario, para ustedes se ve por el piloto. No, ¿por qué? No, porque que se haya acostado con un piloto, para vos sí, claro, tu cabecita. No, vos tenés ganas de terminar en eso. Tu cabecita, siempre la misma cabecita. ¿Sabés cuál es el problema? Siempre la misma cabecita. El tema lo elegiste vos. ¿Quién lo eligió el tema? Siempre la misma cabecita. El que elige los temas es el que está enfermito, te enloquece vos. No, para mí es el 27%. 40 demasiado. Bueno, Cacho. Ya está. ¿Se le sacó para decir, Cacho? Poco vuelo igual el tema ese, poco vuelo. Muchachos. La canción de la alegría. Jorge ya baila, pero inmediatamente. Uy, ya está muy amasado. Bueno, muy bien. Acá dicen que, hablando de Don, que era uno de los temas de opinión fija, que el Don que habría que ver, que tendría que tener el profe Pineruá, ese que no usó hace casi 40 años atrás, el con Don, ¿verdad? Haciendo referencia a mi presencia. Bueno, unos briscontis disminuidos en una etapa terminal de la banda. ¡Puah! Está tremendo. Es que estamos haciendo los últimos toques una cosa, manchucho. ¿Pablo no va a venir? ¿No se va a adignar a mí? No tengo ni idea. El equipo está, estamos fuera de fecha, fuera de... Fuera de foco. Fuera de foco, fuera de training. Fuera del timing. Pero tenemos a nuestro querido amigo de Camarón. Bienvenido, Camarón. Pero buenas tardes a la barra. Tenemos camisetas de Camarón de... Trajo una camiseta para regalar un amigo, Leo. Leo y Shirley ahí de... Un comercio de sus motos. Ah, pero no es de tu banda. No, no, no. No, esto es un regalo que nos hicieron porque somos parte de Los Alcones, un grupo de... ¿Motoquero? Ahí va. ¡Eh! Estaba ahí, amigo de la casa. ¿Pero qué hacen? ¿Se juntan y les salen? Se juntan. Este fue una acampada de invierno que hicieron en Kiriapoli. ¿Fuiste? No, no fui, no fui por laburo, pero estuve allá igual. Estuviste con el corazón. Estuve con el corazón. Qué linda, qué linda frase. Estuve con el corazón. Y se incorpora por primera vez una voz femenina. Por primera vez, no, porque ya tenemos a Valeria. Pero Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Yo soy como el arroz. Acompañen. Pará, yo voy a buscar a Pablo para acá. Entonces, en una jornada como hoy... Tráeme unos auriculares, ya sí conseguís de paso. Pablo. Yo considero que era... Vení para acá, por favor. No le pegues, Jorge, no le pegues. Pablo, vení para acá. No, tranquilo, Jorge, tranquilo. ¿Y Ojos de Mar dónde está? Ojos de Mar se peleó con el corazón. Vení para acá. Andá y te sentás. Vos sos un Biscotti. No, de la oreja no, Jorge. De la oreja no. Qué sé, cuánta bien. Sí, 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 sí. Ahí hay una silla. ¿Cómo estás? Sentáte, Flor. Una borracia de placer. Yo estoy acostumbrada, viste, que... Hasta ahora sí estamos... Mirá, parado. Qué grande, hombre. Qué actitud de mierda hay que tener. Está nacido. Es más, creo que va a desenchufar el... No lo rompas que todo. ¿Cómo está, Pablo? Estupendamente. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. ¿Querés perderte más cerca de la puerta? Incluso... No, está perfecto. ¿Verdad que hay una silla ahí? Pero no hay micrófono donde está la silla. No, pero... No, pero... No, no hay una silla. Está fuerte como... Martín, bienvenido. Gracias, Jorge. ¿Cómo viene ese embarazo? ¿Cómo viene ese... Bien, espectacular. Sigue creciendo la familia de Océano FM y crece la de segunda pelota. Estamos a ocho meses... A un mes de nacimiento. Muy bien, estamos ahí al toque. Estamos ahí, sí. Me dijiste que era varón, ¿no? Nena. Nena, nena, nena. Maite. Maite, ya tenemos nombre, tenemos todo. Ya está el nombre, ya está todo el cuarto pintado. ¿Cómo vas a hacer para que no le digan Maite? ¿Maité? No, pero Maite le dicen. Le saca el tinde. Claro, porque mucha gente lee y dice Maite. Va a servir más la pelea porque no le digan Maitena. Maite. Pa' Maite. Uy, Tama Rives, claro. Tama Rives, claro. Tama Rives, claro. Bueno, ¿de qué viene hoy mi querido Martín? Camarón se va a revelar sobre todo lo que estuvo sucediendo con el Pepe en la ONU. ¿Letra y música de Camarón? Letra y música de Camarón. Sí, como siempre. Siempre creando. Siempre creando. Recordarle a todos los oyentes que Camarón es el cantante de protesta, el primer cantante de canto popular de derecha, ¿no? No, de la oposición. De la oposición. Que en este caso venía a ser de blanco y colorado. Igual no salió en la calle Pueba, lanzado de todo. No salió en la calle Pueba. Y no te llamaron. Mirá que había gente aparte en ese entrado el otro día. Y que entrara el cantante de protesta, habría sido fantástico. Aparte el estilo del Camarón va, porque por eso es una camisa muy prolija, entallada, un saco cruzado ahí de diseño, de diseñador. No es un saco comprado en... En Megarte, en la Leganza. En Comín. Sí, un estilo mucho más. Sí, acabamos de decirlo en el remer igual, pero no importa. Es una camisa ahora. Se cambió. Se me va dando como la ventana que te ha puesto. Pero no importa. No importa. Ahora estoy de camisa. El problema de salir del estudio es ese. Quisiera agradecer a Camarón, porque me trajo un disco de regalo. A ver si conocemos esta voz, ¿eh? No sé por qué. ¿Qué, Camarón? Imaginé... Aquí cambie la guitarra que no me dejas escuchar. Sí, subí ahí, Camarón. ¿Quién es esta, Jorge? Hicimos la versión larga. ¿De cuál es? Sí. ¿Cuál es el acuerdo de esta banda que se llamaba? Estado Oculto. Estado Oculto. Estamos ahí volviendo. Tenemos que ir a los mercados. ¿Por mercados que hay alguna empresa? Sí, en precio. Por drogas. ¿Por consumo o no? Por distribución. No, por consumo y distribución. Pero por consumo no. Él compraba lo que él tomaba. Tomaba y vendía y todo. Si se entregaron los papeles. Si se entregaron los papeles. Bueno, muy bien. Nunca mejor dicho, se entregaron los papeles. Ahí tenemos la parte musical. Sí, después viene una trofita más y se cierra el temita ahí. Lo vamos a estar cantando el 18 de octubre en The Shannon. Bien. Nos invitaron ahí la G. Martín Dos Santos, de la gente Headback. ¿18 de octubre en The Shannon? ¿Qué día es el Irish Pub? Es viernes. Viernes. Está parís. Vamos a hacer una salita para que hable camarones. Va a haber un tributo a los gans y va a haber unos temitas de papo cantados por mí. ¿Canta solo camarones o esto? No, no. Hay otro vocalista. Hay dos galijas más. ¿Cómo sube camarón, Jorge? Eso lo aprendió de vos. Lo aprendió de vos. Lo que aprendiste acabo hecho. Eso fue vos, pinga. ¿Vas a salir con una remera con mi cara? Ahí al canal. ¿Claro? Claro. Bueno, muy bien. ¿De qué viene hoy? Ya te lo acabo de decir. ¿De qué viene, por favor? Del Pepe en la ONU. Del Pepe en la ONU. Del Pepe en la ONU. Y bueno, hay una cosita de lo que estuvo pasando estos días con el tema de que el Pepe dio el OK y de vuelta a limitar más producción en la planta de UPM. ¿Tiene un nivel de dureza la letra camarón o Martín? Le pregunto a ambos que son los responsables de esto. Por ejemplo, la editorial del Semanario Búsqueda. ¿Es durísima para con el gobierno argentino? Yo creo que es dura, pero con el toque del perfil del camarón. Es dura, pero flexible. Perfecto. Como te digo una cosa, te digo la otra. Totalmente. Perfecto. Vamos entonces con el tema de hoy, de los briscontis. ¿No hay apertura? Hay apertura. Hay apertura. ¿Usted quiere sobresalir? ¿Usted quiere ser especial? ¿Busca ser distinguido? ¿Tener la vida que sueña? Muy bien. Entonces, este no es el lugar para usted. Porque en la Academia Brisconti los alumnos son de esta manera. ¿Has robado? Y la plata alguna vez, sí. Pero no has robado. No, no. De la mano, no. Yo creo que la llevaría de repente tal vez a un boliche gay, donde hayan chicas también. Y los briscontis enseñan cosas como esta. Te acompaño a vos, Mariano. Aunque seas medio gay. Sos sincero, buen muchacho. Y compañero de ley. No sos como el otro sorete que ganó. Gustavo Rey. La Academia y productora Los Brisconti sabe que estrella solo hay tres. Pero van a poner estos tres meteoritos lo mejor que puedan. Academia Los Brisconti. Ellos colgaron los trajes, pero no van a dejar sus bolsillos vacíos. Canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Qué lindo tema, aparte del mensaje. Que unan sus voces y... Bueno, muy bien. Adelante. Vamos, vamos con la canción. ¿Cómo va? Señores, llegó un cantor. Todo se vuelve una fiesta. Ya saben que no me cuesta. Yo entrego mi corazón. Hoy regresa el camarón para cantar su protesta. Estuve mirando atento en la ONU al presidente. Qué tipo más insistente. Qué ganas de hablar tenía. El Pepe le dio a la lengua mientras el resto dormía. En USA estaban pendientes. Mújica viene de lejos. Un griego decía a este viejo. ¿Qué tiene para decir? Y cuando fue a traducir se arrancaba a los pendejos. Habló casi sin piedad, con un poco de cinismo. Del tema del consumismo. Qué viejo con poca fibra. Cuando terminó pidió un combo cuarto de libras. Le fue a llevar un mate a un fósil lleno de guita. Rockefeller, que fichita. No estaba solo el viejito. Andaba con dos amigos. Eran Macario y Monchito. Hablaron de marihuana y del control del consumo. Dijo en esta yo me sumo. Mientras al veterano. Un poco de disimulo. Le empezó a picar la mano. Así como la pasada, armaron cuatro porritos. Los viejos colocaditos salieron sin una queja. Gritando viva la patria, cantando una morga vieja. ¡Qué guay, suelo, pato! El tema de papelera salió a la luz otra vuelta. La cosa no está resuelta. Cristina quedó perpleja. El Pepe dio el ok y dejó calienta a la vieja. Se aprueba más producción, los uruguayos contentos. Sobre todo allá en Fraiventos. Y yo quiero ser sincero. Si quieres más producción, los regalamos al pizero. Volvió a tirarme, man, a hablar. La cosa no se termina. Refirma que contamina. Que el fósforo es un delito. ¿Qué mierda voy a hacer yo sin fragata ni los dos patitos? Que Jorge cante en inglés es un recurso gracioso. Pero el que no es chistoso y la gente no se explica. Perdón, pero es espantosa tu imitación de Mujica. Prefiero la de Marcel, me gusta la de Cardoso. Imitando son dos grosos, quédate quietito, hermano. Si vos sos imitador, yo me hago dar por Mariano. Y así con esta canción, cantando yo me despido. De rodillas yo les pido que eleven una propuesta. Y eleven hasta el poder el cantante de protesta. ¡Qué gran! Muy bien, camarón. ¡Qué calidad la letra, camarón! Bueno, pausa. Me encantamos un par de canciones que hay con la audiencia. Son bocadillos que metiste vos, Jorge. Te metes, muchachos. Muchachos. Es excelente. Fue tremendo. Juan Cruz, se manden un par de canciones así cantamos un ratito. Vale. Y hoy queremos que cante algunos yendo también. Que pida, Martín le hace la música. Y canta la audiencia también aquí en los discos. Juan Cruz, queremos escucharte cantar. Bueno, algo de caribe, ¿no? O sea, de telepatía. ¿Vas a cantar vos? Sí. Sí. ¡Perfecto! ¿Qué es eso? Dale, gasta, le vuelvo en el teléfono. ¿Le damos? ¿Para qué te... Martín la tenés? ¡Qué cosa linda! ¡Qué cosa linda que me vuelvas a llamar! ¡Bajo! Necesito oír tu voz y conversar. ¡Sube! ¡Qué coincidencia cuando más pensaba en ti! ¡Telepatía! ¡Bien! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¿Sigo? ¡Sí, sí, sí! Te he llamado, pero nunca te encontré. Quiero que sepas cómo y cuánto te extrañé. Yo necesito tu calor, tu compañía y telepatía. ¿Y vamos cantando todos? Sí. Y... Es telepatía, es telepatía. Es una otra cosa, vida mía. ¡Vaya! ¡En otra vuelta! Es telepatía, es telepatía. ¡Vaya! Porque nos amamos todavía. ¡Bravo! ¡Bien, Juan Cruz! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Juan, Juan. Juan, Juan. Juan, ¿Dedicado a quién esta canción? Porque aparte termina... Porque nos amamos todavía. ¿Para quién? Sí, para... Jorge. ¿Para Jorge? Para vos. Perfecto. ¿Para Jorge Carlos? No, para otro. Jorge, ya lo que me dio. ¡Ah! ¡Qué lindo! O sea que ya alguna vez nos amamos. ¿Alguna vez nos amamos? Si estamos, nos amamos todavía. Sí, nos amamos. Muy bien, gracias. Por favor. Un beso. ¿Saben quién quiere un tema que nos está escuchando? María Gomenzor o quiere que cantemos la de Cristal. La de Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Está ahí, no la tengo. Muy difícil. Pero está ahí, está colgada esta mujer acá, con nosotros. Un beso para María Gomenzor, gran compañera. Cada vez más... La otra de la vista, cada vez más buena, María. Cada vez más linda, mejor dicho. Cada vez más buena que un poquito real. Y como el vino. Con el buen vino, con los años. Lo tiró. Hay mujeres a las que le sientan bien los años. El sábado estoy en consentida, Jorge. ¿Estás? El sábado que viene había... ¿Le invitado? Sí. Bueno, muy bien, muchachos. Tengo dos opciones para... Y no voy a dejar el camarón. De todas las que mandaron, me parece que las más fáciles para hacer. Para retirarnos. ¿Cuál querés, camarón? Si hay uno más que quiera cantar, uno más arrancamos. Que quiera cantar, más que proponer temas. Si no, nos retiramos con... Son las que para mí son más fáciles, pero a repetir a ustedes les gusta a otros. Ruta 66 o Mi Semilla. ¿Vamos con esa? ¿Con Ruta 66? ¿Para qué votamos con la que va a acabar? Hola, Risconti. Te estamos llamando. ¿Sabés que lo veo al señor director con cara de pocas pulgas? Bueno, ya. Algo anda mal. Hola. Hola, Jorge. ¿Qué? Sí, ¿quién habla? El Chapa. ¿Chapa? ¿Querés cantar? Y bueno, cantamos, cantamos. Sí, dale. ¿Ya cantaste a la Alcaloca? ¿Cuál? Esra, de la vieja de Ocal. No, pero ¿querés cantar a Capella? No, pará. Estás matando, Jorge. Por favor, ayúdame. ¿Cómo es, entonces? Y bueno. Dale la melodía, Martín, que es una recuera. Dale, dale, dale. Me dejaste en la ruina. Lo de la ruina es más real. Ahora tengo un problema. Un problema mental. Es una perra. ¿Pierra? Pará. Pará, escucháme. Pará, pará. Se la dedico a todos los verdes y blancos que les gustan los discos también. Un abrazo, maestro. Bueno, todos los rebrancos, este debe ser el clásico con rebrancos, es este... ¿Melo, rebrancos no tienen pica? Claro que sí. Puede ser. Son los dos como la pica ahí de por ahí. ¿Tenemos alguna llamadita más? No, vamos, no, vamos. Hay llamadas para proponer. Yo quiero que canten ahora los oyentes. Bueno, ¿cuál querés? ¿Ruta 66 o mis... Ruta 66 es más despedida, parece, ¿no? Sí, así nos despedimos. Y nos despedimos en la ruta. Sí, Camarón, gracias por venir. ¿Algo para decir a Cuyo de... Tengo para decir, sí, porque parece que mi amigo Lucas me está parando por mes. Lucas es una cosa, que son todos los días. Me está parando por mes y... No prensa a nadie. Aparte está tocando bastante. Sí, me alegra un gran valor. Hoy, esta noche, Copetín, el disco que él sacó, que se llama Copetín, Está muy buena el disco. Lo va a presentar en el Farolito, en Boulevard Artigas y Valdomir, ahí al lado de la... Sí, conozco, al lado de la Facultad de Arquitectura. De la Facultad. Divino el lugar. A las 22 horas. Grandes muchachos los que laburan ahí. Sí, unos crás. A las 22 horas, los del Farolito son los que ponen las barras en el toque de Pan Rai en Calor. Bien ahí, bien. El otro día fui a cantar agua para el mate, al Farolito y me regalaron una grapa. Eso es un buen boliche. Eso es como marketing, porque no tenía por qué el señor, me regalaron una grapa. Son crás, esos de crás. 22 horas, entrada libre, en el Farolito. Y presenta ahí, Lucas, bien, muy bien. Algo sí vos, camarón. Dos cositas, 18 repetir, en De Llano, invitado ahí a cantar. 18 en De Llano, pero dale con ganas, chivo. 18 en De Llano, con Banda Hedback y Matito Sato participando. Es al lado del Ponequillador. Es al lado del Ponequillador. A la vuelta del Solís. A la vuelta por Bartolomé, ahí. ¿A qué hora? Yo voy a estar más o menos a las 2 de la mañana, así que... Cuando las velas arden. Cuando las velas arden. Qué lindo, ahí. Y un saludo para Sebastián, mi hermano, que hoy es el cumpleaños. Te amo, Seba, así que vamos arriba. Muy bien. Le puedo mandar un beso grande al Fede Camiña, que está escuchando. Qué jugador el Fede Camiña, qué deté el Fede Camiña. Yo lo conozco desde que dirigía Juventud de las Piedras. Era un hincha de Montevideo, así nomás lo digo. Ah, vos sos Montevideo también. Sí, claro. ¿De cuándo sos Montevideo? No, hace como 10 años. Ah, la pelotita, bueno. Bueno, todo tuyo, camarón. Hasta la próxima semana con el Bricotti. Estoy escuchando algo. Pero quédense porque viene improvisación, la noticia sigue siendo la pelota. Ah, pará, pará, que esto lo... Este es... Este es otro corte. Este es otro corte, está oculto. No vendrás con esa forma intimidad. Es como esto, ¿no? El último corte de esto. Mi alma se condena y no habrá más gritar. Y solo me puedo escapar. Suena muy bien la banda. Muy bien, muy bien. Lado oculto, ¿no? Mira con recero. Estaba oculto. Mira con recero Federico, porque claro, no le estamos pasando temas de Nueva Sangre. Y ahí pica entre las bandas. Para nada, hermanos, hermanos. Estado oculto es a la que casi lo puso para afuera, pero se va a... Claro, cuando dicen hermanos, es puto a todo. Nueva Sangre. Hermanos, hermanos. Ah, no, somos rep con pinche. Cada que sale entre ustedes dicen, ¿viste? Lo de Estado oculto dijo que sacaron una mierda. Bueno, muy bien. Nos vamos. Gracias, Martín Chor. Vamos arriba. Salud para tus señores y para la nena que se viene. La semana que viene nos vemos el martes. Vamos arriba. ¿Les parece? No sé tanto. Para el gobierno uruguayo, la planta de UPM hoy no contamina. La ministra interina de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Raquel Lechtrecher, aseguró hace un rato en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva que la planta de celulosa de Fraiventos no contamina como resultado de los estrictos controles que el gobierno ha llevado adelante. En cuanto a los, claro, esto fue lo que dijo a modo de titular y después como que profundizó sobre algunas cosas que había mencionado Timerman ayer el canciller argentino. Y entonces Raquel dijo, en cuanto a los pesticidas y el endosulfán por resolución del presidente, eso está prohibido en nuestro país. Así lo explicó Raquel Lechtrecher. La conferencia se dio luego que el canciller argentino, Héctor Timerman, dijera que la semana que viene presentará un informe completo de la contaminación que produce UPM y denunciará que existen violaciones al medio ambiente por parte de la empresa. Más temprano, Mujica dijo que Argentina utiliza números para dar una idea irreversible y terrorífica. El presidente de la república respondió nuevamente al canciller argentino y sus apreciaciones sobre la eventual contaminación ambiental debido al aumento de la producción de la pastera. Se utilizan números para dar una idea irreversible y terrorífica. Esto fue lo que le dijo Mujica a su rayado. Se dice mucho dato aprovechando que la gente no tiene idea, agregó. Y por eso pidió al ministro de ganadería que informe sobre el impacto ambiental de los químicos que se vierten en el río Uruguay. Lo que no dijo el canciller Timerman es que del lado de Gualeguaychú se encontró 10 veces más endosulfán que de este lado. Eso fue lo que señaló Mujica a la vez que aseguró que son tasas insignificantes que aparecen porque se envía el agua a analizar a Canadá donde se utilizan tecnologías de última generación. Pero acá lo que hay que destacar es lo que dijo la ministra interina de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente que aseguró que los pesticidas y el endosulfán están prohibidos en Uruguay. Recordemos que hoy de mañana Timerman en Buenos Aires le respondió a Mujica tras enterarse de lo que había dicho el presidente uruguayo en esa cena anoche en el quincho de su amigo Varela. El presidente José Mujica dijo genera más fósforo el tajamar de mi chacra que la planta de UPM. Y hoy Héctor Timerman en diálogo con Rayo del Plata de Buenos Aires dijo esto. El presidente Mujica, que todo esto es porque no hay racionalidad en nuestro país, en Argentina, porque estamos en plena campaña electoral y después tuiteó o alguien de sus colaboradores tuiteó que la laguna de su chacra tiene más fósforo que Bodnia. Pero entonces si la laguna de su chacra tiene más fósforo, ¿por qué le va a exigir a Bodnia que baje el nivel de fósforo? ¿Por qué no se preocupa por su chacra? Debe ser una chacra bastante importante porque el nivel de fósforo es alarmante. Entonces, yo no voy a ir con chicanas, no me corresponde. Bien, pero arrancaron ya las chicanas políticas en este conflicto y recordemos que Argentina amenazó ayer con volver a la Corte Internacional de Justicia por esta decisión del gobierno uruguayo de autorizar a UPM a aumentar su producción unas 100 toneladas. Vamos con otras noticias. La inflación se aceleró en septiembre a 9%. Los precios al consumo subieron 1,36% en septiembre respecto al mes anterior, impulsados por ajustes de los precios tarifados de los combustibles, el gas, el boleto y la leche. Según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación interanual se aceleró desde 8,86% en agosto a 9,02% en el último mes relevado. Esto implica 3 puntos por encima del actual rango objetivo del gobierno, que es de entre 4 y 6%. En el mes, la suba más pronunciada se dio en el costo del transporte, que aumentó 3,13% solo en septiembre. Eso se explicó por los ajustes de tarifas, pero también por la suba del dólar, que encareció la compra de medios de transporte y de repuestos. Otra suba importante se dio en alimentos y bebidas, de 2,23%. Los panificados, o sea, los panes en general, subieron 1,25%, mientras que la carne aumentó 1,6%. En tanto, los lácteos se encarecieron 1,32%, las frutas 4,56%, fue un importante aumento el de la fruta, y las legumbres y las hortalizas se ajustaron al alza 6,41%. Por otra parte, la vivienda subió 0,92%. Y hay otro dato que se conoció hoy, otro número importante, y es que bajó el desempleo a 6,1%. El dato de agosto es el más bajo en lo que va del año. Hubo una fuerte oscilación entre junio, julio y agosto. Junio era 6,6%, julio 7,1%, y ahora en agosto quedó el desempleo en 6,1% y volvió a bajar entonces. Entonces, en realidad lo que hizo fue, o sea, del 7,1% que había subido, bajó, retornó a la baja. En el mes de julio, entonces, esa tasa de desocupación en todo el país sorprendió con un salto que superó el 7%, que era una cifra pocas veces registrada en los últimos años, pero un mes después, en agosto, el desempleo bajó también de forma abrupta a 6,1%. El gobierno celebra, ¿no?, esta cifra que se conoció. Y después, otra cosa que les quiero decir, hablando de cifras también, es que hoy el dólar volvió a bajar. Tercera baja consecutiva de la moneda estadounidense. En la pizarra del Banco República, el dólar cerró a 21,30 a la compra, 21,85 a la venta. Es bueno para los que quieren comprar dólares y están especulando, ¿no? Yo iría hoy, porque capaz que mañana vuelve a bajar, pero es como viene a ser una jornada bastante baja para lo que ha sido este último mes, por ejemplo. Hoy es un día de dólar bastante bajo. Si lo querés comprar, 21,85 a la venta, según la pizarra del Banco República. Después, ¿qué más les quería contar? Bueno, están volando las entradas para el duelo entre Argentina y Uruguay por las eliminatorias. Escuché algo de eso. Mejor dicho, sí, Uruguay-Argentina. El partido se jugará acá en el Estadio Centenario. Los hinchas de Uruguay agotaron hoy las entradas para las tribunas Amsterdam, Colombes y Olímpica en los locales de Hábitat. Sin embargo, aún hay entradas disponibles en el subsuelo del edificio de la UF. Y, si bien hay portales que aseguran que todavía quedan entradas para esas tribunas en boleterías del Estadio Centenario, tengo el dato de que fue gente a comprar entradas al Centenario hoy y ya no tenían. ¿Messi juega o no juega Argentina? Hoy las tenían agotadas. Messi no juega. No juega. El partido es el martes 15 de octubre y ya se vendieron más de 40.000 entradas, o sea que quedan muy poquitas. La expectativa por este nuevo clásico del Río de la Plata es tal que, bueno, la hinchada celeste está arrasando con las entradas. Los horarios de venta para los que todavía quieran ir y quieran conseguir la suya. Hábitat, sí, lógico. Bueno, ya en Hábitat no quedan, salvo que Hábitat diga mañana, viste que como es en Hábitat es que a veces se agotaron y te largan algunas nuevas. Por ahora en Hábitat no hay, pero existe la chance de que vayas a un local y te digan, mirá, me habilitaron 200 más. Sí, 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 hay que salir al piste. Nunca se sabe de dónde salen, pero lo cierto en cuanto a entradas es que en las boleterías del Estadio Centenario y en las boleterías del subsuelo, el AUF, se pueden encontrar algunas todavía de 10 a 18 horas. Ahora ya cerró. Bueno, en realidad quedan dos minutos y cierran. Si estás ahí podés ir, si no, a las 6 de la tarde cierre, podés ir mañana a partir de las 10 de la mañana. Muy bien. Recordamos los precios rápidamente, Taludes, Ámsterdam y Colombia, 150 pesos, Tribunas, Ámsterdam y Colombia, 400 pesos, Tribuna Olímpica sin numerar, anillos 2 y 3, 650, Tribuna Olímpica numerada, que es el primer anillo, 900, mango, Tribuna y Platea América numerada, 1300, y los menores de 5 años entran gratis. La última noticia que tengo es del panorama internacional y viene de Washington, de los Estados Unidos. Hasta el momento se confirmó la muerte de una mujer en ese confuso tiroteo frente al Capitolio. Una mujer sospechosa de estar involucrada en la persecución de un vehículo en el centro de Washington murió abatida por la policía frente al edificio del Capitolio esta tarde. Esto lo dijo un funcionario estadounidense, mientras que en el marco del confuso incidente se reportaron varios disparos. Esto es lo que informa a esta hora la agencia EFE. Yo tengo buena noticia, López. ¿Sabés que Bitácora abre sus puertas en Montevideo, los amigos de Bitácora? ¿El boliche de Punta de Diablo? ¿Sabés que yo nunca fui a Bitácora? Yo tampoco. Le juro que no, cuando fuimos a hacer el programa de verano con Camarota y Salva, pasamos por ahí y después, como nos volvimos temprano, nos fuimos. Pero es un debe que tengo, conocer Bitácora. Atención, es un debe porque es un boliche que ha hecho historia en nuestro país, sobre todo en la zona de Rocha. Este jueves, 10 de octubre, atención, varias generaciones, desde el 98 que está, o sea, se habrán pasado gente por ese boliche. Este 10 de octubre abre sus puertas Bitácora Restobar Montevideo. Mirá que bien. En Sarmiento y Luis de la Torre. Me queda cerca. Sarmiento y Luis de la Torre. Esta es la primera de las sorpresas que da la gente de Punta del Diablo que tiene para vos. Así que vamos a, va a haber un brindis ahí en la terraza, gentileza de Smirnoff y de Dark Dog. Así que bienvenido la gente, los amigos de Bitácora, grandes gomías, que llegan a Montevideo. Les repito, jueves 10 de octubre abre sus puertas Bitácora Restobar Montevideo en Sarmiento y Luis de la Torre. Mucha suerte para ellos. Eso, bueno, parece que veo por ahí que apoyan los de Justicia Infinita y varias, varias gente más. Así que, saludos y gracias por los gorritos. López. Bonitos. Es más, tengo una remera de Bitácora. Tengo una remera tremenda. Y ahora me gustaría tener un gorrito, ¿no? Bueno, está. Quedaba uno solo. Chicos, yo les quiero mandar un saludo a Mauro y a todos sus compañeros que hoy estuve en su trabajo y son grandes oyentes de Segunda Pelota. Y decirles que son las últimas funciones de Imprevisto Rock. Imprevisto Rock. Los que tengan ganas de ir a ver Imprevisto Rock, porque se termina, porque el señor Font tiene que hacer carnaval y ensayar y todas esas cosas. Viernes y sábados, 23.30 horas en Andermovic. Me gustaría regresar porque la vez que fui no estaba Dana Libre. A partir de este viernes, hasta el final, equipo titular completo. Dale. Que pasen lindos. Hasta mañana. Chau, chau. Están todos bien. Chau, chau, chau. Están todos mal.